Buen día a todos, bienvenidos a la clase número 5, que va a estar a cargo de Gerardo Arenas. El nombre de la clase es La Impotencia de la Verdad. Y bueno, Gerardo Arenas es... ¡Ay! ¿Estás? Sí, ahí estás. Miembro de la EOL y de la MP. Bienvenido Gerardo al CIR Neuquén. Y bueno, te escuchamos, te doy la palabra. Muchas gracias. Buenos días para todos, para todas. Agradezco mucho la invitación, a todos los que estuvieron detrás de ella. Yo estuve en presencia en las épocas en que nos reuníamos para hacer estas cosas, hace un par de años. Creo que, si mal no recuerdo, en junio del 2018, anduve por allá. Sí, sí. Era más lindo cuando nos encontrábamos. Sí. Bueno, en fin, vamos a tratar de hacerlo lo más, vamos a tratar de estar lo más próximos posibles a pesar del dispositivo. Y en este sentido, aunque les parezca un poco despelotado, yo les voy a agradecer que hagan preguntas y comentarios si quieren en el medio de lo que estamos charlando. Sí, sí. Me parece que es una manera de estar un poco más próximos. Capaz que a través del chat, si lo usan exclusivamente para eso, lo podemos hacer o, no sé, o Josefina o Marina pueden, tal vez, encargarse de transmitirme el aso abriendo el micrófono. Bueno, bueno, como les parezca. Improvisemos un poco. Como modo de introducción, a mí me gusta siempre contextualizar lo que voy a comentar. Porque me parece arrancar directamente con un tema, sin ver el contexto en el cual se trabajó, se propuso, se elaboró y se transmitió. A veces dejé una visión un poco, ¿cómo decirlo? Un poco religiosa de psicoanálisis, ¿no? Como si, a veces me surge la imagen de quienes tienen el sentimiento como que Lacan estaba conectado con el saber de una manera especial, en lugar de ser un laburante que iba pensando las cosas, discutiéndolas a medida que le surgían los problemas y chapuceando un poco las soluciones hasta que las podía mejorar un poco. Es decir, lo que hacemos todos nosotros. En este caso, el contexto que elegí para situar esta clase número 12, el seminario 17, arranca con el seminario 15, el seminario sobre el acto analítico. El final, particularmente, del seminario 15, que es contemporáneo de mayo de 1968. Yo les preparé, voy a ver si me sale, no estoy acostumbrado con el Zoom, pero les preparé un PowerPoint que podría mostrarles, a ver si puedo compartir la pantalla. El anfitrión me tendría que habilitar para compartir pantalla, no sé quién está como anfitrión. Ahí... Ahí... A ver... Marina... A ver si ahora puedo... Sí, ahí está. Entonces, les voy a mostrar un pequeño PowerPoint que preparé, no sé si me sale. Ahí ven que dice mayo francés de 1968. Vamos todavía, empezamos. Bueno, a ver... Entonces, ¿qué pasó en mayo francés del 68? Es algo que todavía los historiadores se preguntan. Es una cosa tan confusa que se lo sigue llamando mayo del 68 o mayo francés porque no hay un mejor nombre para ponerlo. Fue un verdadero despelote, no se sabe muy bien qué fue lo que pasó. El hecho es que, de pronto, surgió una enorme serie de protestas que arrancan en París y después se generalizan al resto de Francia. Que empiezan por unas protestas de los estudiantes universitarios y que no se sabe exactamente muy bien qué es lo que están protestando, pero protestan. Y a eso se suma después una protesta de los trabajadores industriales y después de una serie más de trabajadores fuera de la industria, que desemboca, si mal no recuerdo, en el paro general más grande de la historia de Francia. Era la época de De Gaulle, creo. Y converge, de algún modo, en una crítica, una protesta generalizada contra muchas cosas que están vinculadas en el clima de la época simbólicamente con la noción del capitalismo, la fase imperialista del capitalismo, etc. Fue un verdadero despilote que afectó a los franceses centralmente y que tuvo algunas repercusiones en otros lugares de Europa, incluso fuera de Europa también, más apagadas, digamos, pero existieron. En algún sentido se piensa que el cordobazo del 69, creo que fue, tuvo cierta conexión simbólica, por lo menos, con el mayo francés. Y esto afecta a Lacan de varias maneras. Una de ellas es que él daba clases en la universidad y, por lo tanto, las últimas clases de su seminario 15 empiezan a verse bastante enquilombada, porque los estudiantes se metían en las aulas, protestaban, hacían lío, en fin. Eso, si ustedes ven el seminario 15, no sé si lo han leído alguna vez, capaz que sí, pero las últimas clases están interrumpidas por los estudiantes. De hecho, es uno de los seminarios más cortos de la época, porque tuvo que ser terminado antes, porque no se podía dar clases en la universidad. Si ustedes comparan la cantidad de clases que tiene el 15 con la del 14 y con la del 16, van a ver que es mucho más corto y tiene que ver con eso. Y en una de esas últimas clases del seminario 15, Lacan dice que es necesario que el psicoanálisis dé una respuesta a lo que está ocurriendo con los estudiantes en la universidad. Lacan se toma muy en serio esto que está ocurriendo allí, tan difícil de interpretar para todo el mundo, inclusive para los franceses, y se toma muy, muy en serio la necesidad de dar una respuesta cabal, hacer una buena lectura de eso que está ocurriendo con los estudiantes y con los trabajadores en esa época. No puede hacerlo en vivo y en directo, digamos, por la interrupción de las clases en la universidad, pero unos meses después, a fines de ese año 68, cuando arranca su seminario 16, empieza a construir su respuesta. Y se lo toma verdaderamente muy, muy, muy en serio, digamos. Piensen que es algo similar a lo que tal vez debería ocurrir aquí en la Argentina, por ejemplo, con el movimiento Ni Una Menos. El movimiento Ni Una Menos es algo que nace en la Argentina y que se expande a todo el mundo. Es decir, es un acontecimiento con un impacto mucho más masivo y mucho más globalizado, inclusive, que el mayo francés, pero no ha recibido una atención tan seria, digamos, desde el punto de vista de los psicoanalistas argentinos o de otros psicoanalistas, como lo ha sido el mayo francés por parte de Lacan. Es decir, que creo que eso es algo pendiente, digamos, habría que dedicarle un estudio serio, digamos. Y de hecho, Lacan dice al final del seminario 15, en una de esas últimas clases, que es necesario dar una respuesta a eso que está ocurriendo en ese momento y que eso no tiene que hacerse empleando la energética freudiana. Es decir, que ya ahí hay una toma de posición respecto de la herramienta con la cual va a tratar de buscar una respuesta. Toda esta energética, la idea de la economía de Freud en términos de la libido o de la economía pulsional, bueno, todo eso, dicen, no es una buena herramienta como para pensar lo que aquí está ocurriendo. Entonces, ya tiene como una primera aprehensión de este asunto. Entonces, él va a construir paso a paso esa respuesta con mucho aplomo, con mucha seriedad, por medio de su teoría de los cuatro discursos y de su economía de los goces. O sea, son dos desarrollos, en algún sentido, que divergen a partir del mayo del 68, en la teoría de los discursos, que construyen dos o tres años, y la economía de los goces, que les lleva bastante más tiempo, digamos, lleva hasta prácticamente el seminario 22. Pero, digamos, los dos seminarios que siguen al seminario 15, que ahí les puse las tapas en castellano y en francés, de uno al otro es el 16, y el reverso del psicoanálisis es el 17, que incluso en la tapa en francés tiene una fotografía famosa tomada durante las protestas estudiantiles, ahí en policía de De Gaulle, y este es Convendit, uno de los líderes de la revuelta estudiantil, mirándolo con esa sonrisita desafiante. Bueno, esa respuesta que construye, les decía, en dos direcciones, una la que va a desembocar en la teoría de los cuatro discursos, que culmina su construcción prácticamente en el seminario 17, el 18 agrega muy poco, quizás hay algunos pequeños detalles más en el 20, por ejemplo, pero esencialmente se construye en el 17. Y la otra línea que surge del seminario 15, que es la economía de los goces, que culmina en la conferencia que él da en Roma llamada La Tercera. Nosotros nos vamos a ocupar de la primera de estas dos ramas, es decir, la que convoca a Lacan a crear una economía de los discursos, no de los goces primero. Entonces, ¿qué hace Lacan en el seminario 16? Ya que estas protestas estudiantiles eran protestas en contra del capitalismo, para decirlo así en términos muy amplios, Lacan construye a partir de allí una idea de lo que podría ser la descripción psicoanalítica del capitalismo, particularmente basada en el modo en que Marx estudia el capitalismo, que es el que crea todo el aparato simbólico para aprender rigurosamente en qué consiste la acumulación de capital, la pluralidad, etc. y muestra la relación que tiene el capitalismo con el inconsciente. Esencialmente ese es el tema del seminario 16. En algún sentido puede decirse que construye con esto tanto el discurso del inconsciente, o discurso del amo, como lo llamará después, y un pseudo discurso, que es el pseudo discurso capitalista. Después les voy a comentar alguna cosita al respecto. No es un discurso verdaderamente, es un pseudo discurso, por motivos que les puedo comentar, aunque sea brevemente más adelante. Y luego el seminario 17, que es en el cual nos vamos a centrar hoy, donde discute otros tres discursos que acompañan el discurso del inconsciente, y sigue dándole vueltas a ese pseudo discurso capitalista. Después el seminario 18 busca entender cómo sería un discurso que no fuera pura apariencia, puro semblante. En fin, es una investigación, es un pequeño coletazo, y alguna cosa completa el seminario 20. Pero el esencial de la teoría de los cuatro discursos está contenido entre el 16, que arma la base, digamos, y el 17. Son dos años entonces que le lleva a Lacan a elaborar su respuesta pensada, calibrada, a los eventos del mayo francés, del mayo del 68. Un pequeño detalle, digamos, que me parece que es uno de los logros de haber puesto esta foto en la etapa del seminario 17, la de Daniel Convendit mirando así, riéndose ante el policía de De Gaulle, es que capta, de alguna manera, es una foto muy famosa en su momento, cómo hay algo del semblante del amo, de esa apariencia del amo, de ese representante de la ley y así, que ha perdido peso. Y creo que la fotografía está muy lograda en ese sentido, y de alguna manera muestra, por así decirlo, una conexión entre dos de los discursos que van a ser tratados allí en el seminario 17. El discurso del amo, precisamente, y el discurso universitario, ¿no? Es como si se miraran personajes pertenecientes al discurso del amo, en el caso del policía, y Convendit como representante de los estudiantes del discurso universitario. Bueno. Ahora que estoy compartiendo pantalla, no los veo a ustedes, pero se está viendo bien, se escucha bien. Marina, a vos te puse ahora para mirarte. Si ves la pantalla, tenés bien y se te escucha, así que... Ok, ok. Bueno. Sigo, entonces. Entonces, este es el contexto que les preparé como para introducir lo que vamos a discutir hoy, ¿no? Es decir, dentro de este seminario 17, que ya les contextualicé, la clase número 12, titulada La impotencia de la verdad. Vamos a ver qué clase de impotencia, y por qué se la titula así. Pero esta clase, el título de esta clase, es, por así decirlo, la cara visible de dos contrapuntos. Dos contrapuntos que son como la columna vertebral de todo este seminario 17. Uno es el contrapunto entre impotencia e imposibilidad. Es decir, impotencia hay que leerlo por su relación con y su diferencia respecto de imposibilidad. No es lo mismo impotencia que imposibilidad, ¿ok? Y verdad, ¿sí? El segundo término del título, ¿sí? Hay que ponerlo como en relación con y en contrapunto con lo real, ¿sí? Es decir que impotencia de la verdad, ¿sí? Es un título que junta, por así decirlo, dos términos que están en contrapunto, contrapunto respectivamente con imposibilidad y real, ¿no? Ustedes recordarán que una de las tantas definiciones de lo real en Lacan es lo real es lo imposible. ¿Ok? Entonces, si la impotencia es el contrapunto de lo imposible y la verdad es el contrapunto de lo real, a través de lo real como imposible se ve cómo se conectan entre sí impotencia y verdad. Casi como que podrían hacer, no se me ocurrió cuando preparaba este PowerPoint, pero podrían hacer como un rectangulito, ¿no es cierto? Donde pusieran los dos vértices de arriba impotencia y verdad y en los dos de abajo imposibilidad y real, ¿no? Y ahí tendrían unas relaciones que, para estudiar, digamos que son verdaderamente como una columna vertebral de todo este seminario 17. Algunas cosas les voy a mencionar respecto a esto. Pero digamos, en definitiva, el lazo imposibilidad real es solidario del lazo verdad-impotencia. ¿Sí? O sea que vamos a tener que discutir algo de los dos, al menos alguna idea acerca de esos dos. Bueno. Entonces, ya metidos, ya dentro del contexto, nos metimos en el seminario 17, ya les situé la clase de la que vamos a hablar, dije algo acerca del título y el modo en que el título ya de alguna manera nos da una guía para pensar cuáles son las tensiones que van a articular esta discusión. Y antes de entrar en el tema, en la discusión más detallada de la clase, quiero hacerles un comentario respecto de la bibliografía. Muy buena bibliografía que eligieron. Aquí la puse. Esto es la bibliografía recomendada para la reunión de hoy. Dos textos de Freud, Análisis terminable e interminable y culturalizaciones sobre el amor de la inferencia. De Lacan, los dos seminarios 16 y 17, más uno de los otros escritos. Y de Miller, La experiencia de lo real en la cura psicoanalítica. Yo supongo que todos habrán leído al menos alguna vez estas referencias, no voy a detenerme en demasiadas cosas, más que lo indispensable, pero me gustaría agregar a esta bibliografía, por si tienen ganas de extraer algo más de esta clase del seminario 17, de lo que vamos a discutir hoy, yo le agregaría dos textos más. Un texto de Freud y un texto de Lacan. De Freud, Psicología de las masas y análisis del yo, que está en el tomo 18 de las horas completas. Y de Lacan, Situación del psicoanálisis y formación del psicoanalista en 1956. ¿Por qué les recomiendo esto? Situación del psicoanálisis está en los escritos 1, ¿no es cierto? Ahí les puse las tapas en el PowerPoint. ¿Por qué agregaría yo estos dos términos como bibliografía? Porque ustedes van a ver, si se toma el trabajo de leer de corrido, por ejemplo, los seminarios 16 y 17, donde Lacan construye los discursos, van a ver que él toma como base el discurso del amo. Y después, a partir de allí, deduce, por así decirlo, la relación que tiene con los otros discursos, inclusive con el pseudo-discurso capitalista. Pero el grueso de la discusión, el meollo de la formalización de Lacan, recae sobre todo en el discurso del amo, que es el discurso del inconsciente. Y resulta ser que ese discurso del amo es, por supuesto, el discurso, el discurso hay que entenderlo como lo hace Lacan, como estructura que toma un lazo social. El discurso del amo, como estructura de un lazo social, es, por supuesto, el que vertebra las masas, las masas estables, como el ejército, o como la iglesia, por ejemplo. Muchos analistas piensan que recién en el seminario 16, Lacan se ocupa detalladamente del discurso del amo, que es este que une entre sí a las masas estables. Algunos piensan que en realidad lo hizo antes en el seminario 9, que es sobre la identificación, donde obviamente Lacan trabaja en psicología de las masas, porque la identificación es la clave proediana de ese lazo social que constituye las masas artificiales, estables, como la iglesia y el ejército. Pero en verdad hay un antecedente anterior que es justamente el escrito de Lacan de situación del psicoanálisis y formación del psicoanalista en 1956. Hay incluso cosas anteriores. Pero lo que hace allí Lacan es tomar una masa especial con estructura idéntica a la de la iglesia, que es la masa de los psicoanalistas de la IPA. Es decir, estudia en un caso particular, digamos, una formación de masa que no se le había ocurrido estudiar a Freud, que era la formación de la masa psicoanalítica. Y por lo tanto, su estudio más detallado, primero, y más detallado, de lo que es una masa, y por lo tanto del discurso del amo, aunque no lo llame todavía así, discurso del amo, está ya en este escrito que figura en el tomo 1 de los escritos de Lacan y que se llama Situación del psicoanálisis y formación del psicoanalista en 1956. Entonces, en referencia a esa masa ypeísta, tenemos el primer estudio y tremendamente detallado de mil aspectos que tiene para reconocer el discurso del amo y las relaciones que impone. Las relaciones como lazo social. Ese estudio que hace Lacan en 1956 puede darles a ustedes una idea de por qué es que Lacan no está haciendo una especie de sociología ilustrada por el psicoanálisis cuando estudia los cuatro discursos, en Seminario XVII en general y en esta clase XII en particular. No es para entender el mundo o la subjetividad de la época o cómo es la sociedad o lo que sea. Hay un interés clínico muy importante en el estudio de todos los discursos, no solamente del discurso analítico, del discurso del amo, que es como su reverso, ahí el título del Seminario XVII. Porque el estudio este que hace Lacan en 1956, en esta referencia que les sugiero leer o releer, revelaba que había una incidencia fundamental de ese tipo de lazo, del lazo estructurado como por las identificaciones de psicología de las masas. Había una incidencia fundamental entre esa estructura de la masa psicoanalítica y la concepción del fin del análisis que surgía entre los analistas que estaban ligados en la IPA y además la ética del psicoanálisis. Es decir, que había una relación como una especie de solidaridad, digamos así, entre tres cosas. Yo hace unos años resumí en un nudo borromeo, en un libro que se llama Sobre la tumba de Freud, en un librito chiquito, donde comento bastante en detalle ese escrito de Lacan del 56. Resumo, a ver si les puedo mostrar con un punterito. ¿Se ve el puntero ahí en la pantalla? ¿Alguien que me diga si sí o si no? Sí, ok. Sí, sí, sí. Ok. Se ve bien. Marina, ¿sabés que yo te pediría si vos podés dejar el micrófono abierto? Necesito como a veces una especie de feedback para no... Vale. Ok, gracias. Decía, resumí con la imagen del nudo borromeo este texto de Lacan del 56, diciendo que lo que muestra el escrito de Lacan es cómo se enlazan entre sí E, que es la ética del psicoanálisis, L, que es la estructura del lazo psicoanalítico, y F, que es la concepción del fin del análisis. ¿Sí? O sea, ética, lazo, y fin del análisis. O sea, toda la orientación de la cura. ¿No? El texto del 56 muestra que la estructura de la masa psicoanalítica revela este anudamiento triple. ¿Sí? Y el problema, digamos, es que la masa ypeísta termina desembocando en una concepción del final del análisis que implica identificar al analizante con su analista. Con lo cual se perdería la singularidad del analizante que es justamente lo que el analista busca despejar a lo largo de la experiencia analítica con su analizante. Lo cual es un verdadero contrasentido. Y hay un montón de otros contrasentidos que Lacan casi con una feroz ironía despeja a lo largo de todo ese texto. Entonces, en definitiva, Lacan muestra que existiendo ese anudamiento vía el discurso del amo, hay algo que es del discurso analítico que se pierde. Y por lo tanto ya se ve que el discurso del amo y el discurso analítico tienen allí un contrapunto, una tensión, incluso una oposición. Y esto ya está trabajado en 1956, es decir, una década y media antes del seminario que estamos discutiendo. Bueno, entonces, el mayo francés que le mencioné al principio revela a su vez la tensión que hay entre el discurso universitario y el del amo en su versión pseudo-discurso capitalista. O sea que hay un contrapunto entre el trabajo del 56 de Lacan, que pocas veces ha sido subrayado, pero me parece que es la manera más lógica de pensar los antecedentes, y la elaboración lacaniana del seminario 17. Bueno, entonces, al comienzo de esta clase 12, Lacan puso el acento donde siempre estuvo para él en esta elaboración, que es que algo ocurre en la universidad. Todavía seguía habiendo coletazos a pesar de que se habían pasado unos y medio de dos años. pero el tema es que algo pasa en la universidad y él está buscando dar una respuesta a qué es lo que está pasando en la universidad. Y aquí, si ustedes se ponen a investigar un poco lo que ocurrió con el mayo francés, van a ver que a Lacan le debió interesar esto, no solamente por la enorme afición que tenían por pensar qué ocurría con los jóvenes, particularmente con los estudiantes, por entender lo que ocurría en la subjetividad de la época, como él siempre insistía, pero además porque había algo de la protesta misma, del discurso enarbolado por las protestas estudiantiles en el mayo del 68, que era verdaderamente como si fueran eslogans lacañanos. Acá encontré una foto muy linda mientras preparaba la clase de uno de los gritos de la época que he puesto en uno de los puentes sobre el Sena, sean realistas, pidan lo imposible, es un eslogan verdaderamente lacañano, porque junta lo real con lo imposible, que era algo a lo que la calle venía dando un montón, suena poética la frase, sean realistas, pidan lo imposible, pero tiene una esencia tremendamente lacañana, digamos. No digo que haya sido una inspiración lacañana la que terminó en ese cartel que circuló por el mundo, porque lo pintaron por todos lados, pero sí que, digamos, es algo que entra en una consonancia muy fuerte, digamos, con el discurso, con el modo en que Lacan estaba formalizando el discurso analítico, ¿sí? donde identificaba lo imposible con lo real. Un comentario un poco al margen. Esto de que lo real es lo imposible adquirió, tuvo muchos desarrollos en Lacan, pero es cierto que prácticamente hasta el final de su enseñanza él siguió sosteniendo que lo real era lo imposible. Sin embargo, en el año 2014, si malos recuerdos, hizo un congreso en París dedicado a lo real como una apuesta al día del real del siglo XXI y se terminó concluyendo, digamos, que no se podía sostener la equivalencia existente entre el real imposible planteada por Lacan, sino que había que agregar otro modo de lo real que era el real contingente y que tenía una relevancia igual o incluso mayor en la experiencia analítica que el real entendido como imposible. Contingente e imposible son dos modos lógicos de la verdad, es decir, son categorías de la lógica modal, como se lo llama, y entender un poco, digamos, qué significa imposibilidad o contingencia en términos lacanianos, en fin, tal vez lo podemos hacer si les interesa en el momento de las preguntas al final. Entonces viene un poco del tema principal, pero es algo relevante para la discusión de esta clase, porque se acuerdan que real e imposible tenían por contrapunto verdad e impotencia, que son los dos términos que estructuran el título mismo de la clase y toda la clase en sí. ¿Se sigue bien lo que voy planteando hasta aquí? Sí. Ok. Entonces Lacan de entrada recuerda esa articulación suya y la diferencia que tiene esa articulación entre real e imposible con lo que ocurre con la verdad. ¿Sí? Fíjense, ahí les traje un pedacito de una página, donde él recuerda que por el lado de lo real dio el primer paso de su enseñanza y después agregó, dice, no sé qué referencia a la verdad. Distinguiendo ahí lo que es real y lo que es verdad. Entonces, aquí algo de la lógica modal les tengo que decir. no puedo evitar mencionarles algo de la lógica modal porque en la concepción ingenua de la verdad hay casi una equivalencia entre verdad y real. Les hice como un pequeño cuadrito para resumir cómo se planteaba lo imposible en la lógica originaria de Aristóteles, la que produce hace 25 siglos, donde es el origen de la lógica. La lógica modal y distotélica distinguía, esto es una construcción a posteriori digamos que reordenada, se nos plantea así, pero distinguía cuatro términos, cuatro modos que podía tener una verdad. Es decir, una verdad podía ser una verdad necesaria, o una verdad posible, o una verdad contingente, o una verdad imposible. Son modos de la verdad, por eso se llama lógica modal. Digamos que no alcanza lo que plantea Aristóteles en sus tratados, por ejemplo, unos llamados sobre la interpretación, u otros llamados primeros analíticos, lo que plantea Aristóteles es que no alcanza con definir si algo es verdadero o si es falso. Para hacer la ciencia que él pretendía construir por medio de la lógica, no alcanza con definir si algo es verdadero o es falso, sino que hay que decir de qué manera es verdadero o de qué manera es falso, porque algo puede ser verdadero transitoriamente. Por ejemplo, si yo miro el reloj y digo son en estos momentos las 10 y 38, si mi reloj está en hora, esa afirmación que hice es verdadera, pero dentro de unos segundos va a dejar de ser verdadera, porque ya no van a ser las 10 y 38, o sea que fue una coincidencia. Hay un viejo dicho que dice que un reloj que no funciona a cierta la hora dos veces por día, dos veces por día la hora va a coincidir con la que está marcando el reloj eternamente. O sea que hasta cierto a cierto puede producirse de esa manera. Entonces, esto es lo que estudia la lógica modal, es decir, se pone a estudiar qué modos tiene la verdad, si una verdad es por casualidad, es decir, contingente, o simplemente es una posibilidad, o si es una verdad necesaria, por ejemplo, qué sé yo, no sé, la suma de los cuadrados de los catetos de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa. Es una verdad necesaria, quiere decir que, digamos, en cualquier momento, en cualquier mundo posible, eso va a ocurrir así. Mientras que imposible quiere decir que de ninguna manera podría ser, ni fue, ni es, ni será alguna verdad eso que se afirma de esa manera. Y, digamos, en esa lógica, ven que marqué como un rombito con unas diagonales ahí, ¿no? Medianales más oscuras. En la lógica de Aristóteles había un contrapunto entre lo imposible y lo posible por un lado, y entre lo necesario y lo contingente por el otro. ¿Sí? O sea, lo imposible era definido así, de la manera más sencilla, como lo no posible. ¿Sí? Más fácil, imposible, valga la expresión. Este, y lo necesario como lo contrario de lo contingente. ¿Sí? Es decir, si es necesario no es contingente, si es contingente no es necesario. ¿Sí? Pero, este, este, digamos, este, esta definición aristotélica en la cual, fíjense ustedes, que lo imposible significa que algo nunca pueda ser verdadero, ¿sí? Y si nunca puede ser verdadero algo imposible, entonces no tiene ninguna relación con lo real. ¿Sí? Donde en lo real esperaríamos encontrar alguna vez algo verdadero. Al menos, por un momento, algo verdadero tendría que haber en relación con lo real. O sea, que se dan cuenta que en Aristóteles, si lo imposible es lo que jamás es verdadero, ¿sí? Entonces, lo imposible no puede tener relación con lo real. ¿Sí? Y esto es una de las diferencias fundamentales entre la lógica modal aristotélica y la lógica modal que inventa Lacan. ¿Sí? Fíjense, en Lacan tenemos una cosa que cambia. ¿Sí? Se intercambian, por así decirlo, el lugar de lo imposible y de lo necesario. ¿Sí? Si ustedes miran la lógica modal aristotélica y la lacaniana, ¿sí? Van a ver que se intercambiaron los lugares de lo imposible y de lo necesario. ¿No? Quiere decir que lo imposible ahora está en oposición a lo contingente y lo necesario a lo posible. ¿No? Bueno, Lacan tuvo que sudar bastante la camiseta para explicar estas relaciones que sin embargo a pesar de que contradicen digamos los planteos aristotélicos resultan tener una relevancia fundamental para pensar lo que ocurre en la experiencia analítica tan como la viene formalizada. Entonces, allí en esta lógica modal lacaniana lo imposible es lo real. ¿Sí? Ahí se ve una de las diferencias fundamentales que tiene con la lógica aristotélica. ¿Sí? Además de esta diferencia de contrapuntos. Y Lacan para ilustrar por así decirlo o para entender mejor dicho la justificación de estas relaciones entre categorías modales ¿Sí? Lo hace en términos de hace su planteo en términos de la escritura. ¿Sí? Por razones que sería un poco largo comentarles pero que tienen que ver con el modo en que él está tratando de reconceptualizar el síntoma. Entonces, de allí surgen unas definiciones que posiblemente les resultarán familiares como por ejemplo lo que cesa de escribirse lo que cesa de no escribirse lo que no cesa de escribirse estas cosas que le permiten a Lacan mostrar de qué modo se relacionan entre sí lo posible lo imposible lo necesario y lo contingente con una lógica que no es la aristotélica pero que a Lacan le sirve para formalizar la experiencia analítica. Hace unos años diez años más o menos encontré un modo de graficar esas relaciones de Lacan un librito que se llama En busca de lo singular acá les traje una imagen de la página no sé cuánto para ir a estar capaz que ustedes la ven que les muestra como si fueran un esquema de dos niveles el nivel donde algo se escribe que tiene esta línea punteada se llega a ver bien que es una línea punteada y otro nivel donde algo no se escribe dos estados algo no se escribe o se escribe una de dos entonces supongamos que algo no se escribe que no se escribe una vez que no se escribe otra vez que no se escribe otra vez cada vez está representado por una flechita no se escribe no se escribe no se escribe es decir no cesa de no escribirse es una y otra vez no se escribe no se escribe no se escribe y de repente pum cesa de no escribirse venía no escribiéndose hasta ese momento y de pronto pum cesa de no escribirse Es decir que, de pronto, antes no se escribe, ahora se escribe. Cesó de no escribirse. Ese es un momento, un instante. Cesa de no escribirse. Ahora, una vez que cesó de no escribirse, se escribe. Se escribirá por un tiempo, yo que sé cuánto. Se escribirá, se escribirá, una y otra vez se escribirá. Y, por supuesto, es posible que en algún momento cese de escribirse. Eso es justamente el momento siguiente. Y si cesó de escribirse, puede ser que ahora vuelva otra vez a no escribirse y no escribirse. Y así, a no cesar de no escribirse otra vez. Un ejemplo. Un ejemplo que resulta muy familiar para nosotros. Porque es el ejemplo de la relación que hay entre la inexistencia de relación sexual, como le llama Lacan, y el amor, que hace existir una relación allí donde no existe por definición. Entonces, partimos de la no relación sexual. ¿Qué quiere decir la no relación sexual? Que no se escribe la relación. Esa relación no se escribe. Podemos intentar escribirla, pero no se escribe, y no se escribe, y no se escribe. Y no se va a escribir así, tal vez por toda la eternidad. Pero, contingentemente, puede ser que en algún momento se escribe. Esto que está marcado así, con una flecha que sube, y que muestra que esto que no cesaba de no escribirse, de pronto cesó de no escribirse, esta flecha, si quieren, piénsenla como la flecha de Eros. El dios Eros, que les produce el flechazo amoroso. Y de pronto, parecía que no existía ninguna relación sexual, y de pronto, pum, quedaron prendados de un partenero o una partener. Y allí, en ese momento, parece que esa relación es absolutamente necesaria. Es decir, que una y otra vez vuelve a escribirse esa relación sexual que antes parecía imposible. Entonces, se escribe, se escribe, se escribe, se escribe, y eso puede durar así toda la eternidad. Sin embargo, lamentablemente, es algo siempre posible que eso cese de escribirse. Y que volvamos a enfrentarnos con el desierto de la no relación sexual. Que no cesará de escribirse, etc. Entonces, si ustedes miran este pequeño esquemita, van a ver cómo se concateran entre sí los cuatro modos de la verdad. Es decir, las cuatro modalidades lógicas que plantea Lacan de una manera distinta, a Aristóteles. Entonces, que no cese de no escribirse, eso es lo que representa lo imposible. Lo imposible es algo que no cesa de no escribirse. Ahora, de pronto, lo que niega eso es que cese de no escribirse. Y lo que niega entonces eso es la contingencia. O sea, no cesaba de no escribirse y de pronto cesa de no escribirse. Es lo contrario de lo anterior. Por lo tanto, la contingencia muestra que antes había una imposibilidad y al mismo tiempo contradice la imposibilidad que le ofrecería. ¿Ok? Entonces, muy bien, cesó de no escribirse. Y ahora, por un tiempo, que capaz que sea muy largo, Vinicius de Moraes decía que no sea inmortal puesto que llama, pero que sea infinito mientras dure. Muy linda definición del amor. Durante un cierto tiempo, esto no cesará de escribirse. Es decir, que nos va a dar el sentimiento de una verdad necesaria. Es lo que experimentan los amantes cuando dicen parece que de toda la vida se hubiera conocido, estábamos destinados a ser uno para el otro, y todas esas pavadas que uno dice cuando está tremendamente enamorado. Creo que es hermoso experimentar, por supuesto. Y se vive de esa manera, como algo que es un encuentro una y otra vez, que es una magia que se repite una y otra vez, con suerte, toda la vida. Pero es posible que esa magia en algún momento haga flip. Y por eso es que esto, que cese de escribirse, es justamente lo que define lo posible. Es desgraciadamente posible que lo que no cesaba de escribirse, de pronto cese de escribirse. Por lo tanto, hay una contradicción entre el no cesa de escribirse, de lo necesario, y el cesa de escribirse de lo posible. Ahí se ve, entonces, lo que les decía antes. Lo contingente niega lo imposible, y lo posible niega lo necesario. Que era lo que les mostraba antes, que era el contrapunto en la CAN. Veo que Marina baja y sube la cabeza, quiere decir que estoy siendo claro, me alegro mucho. Sigo, entonces. Entonces, tenemos esto como referencia para entender qué es esta articulación entre lo real y lo imposible. En la CAN, le decía que es como el contrapunto de los dos términos del título de la clase 12, que eran la impotencia y la verdad. La verdad se opone a real y la impotencia se opone a imposibilidad. Entonces, para el arranque de esta clase, el arranque sustancial de esta clase, fuera de los primeros prolegómenos, es un comentario de análisis interminable e interminable. Un fragmento, en realidad, un parraquito de análisis interminable e interminable de Freud. Aquí les puse un pedacito de la página 178, dice, leemos en efecto en análisis interminable e interminable algunas líneas que se refieren a lo que concierne al analista. Lo leo porque es cortito, dice, se hace observar allí que sería un error pedirle al analista una gran dosis de normalidad. En realidad, si ustedes leen análisis interminable e interminable, Freud se pone un poco en la perspectiva de un lego, que exigiría del analista que sea un tipo muy normal, y luego muestra que, bueno, es un poco exagerado pedir tanta normalidad al analista. Los analistas son seres más bien raros. Tan raros como cualquiera. Pero Lacan resume, digamos, esto diciendo que Freud dice que sería un error pedirle al analista una gran dosis de normalidad y de corrección psíquica. Llegaría a ser demasiado infrecuente. Y después, que no se debe olvidar que la relación analítica, y dice ahí un error, ahí dice, unendlich ist nicht zu vergessen, dass die analytische Beziehung auf Wahrheitsliebe se funda en el amor de la verdad y das Heist auf die Anerkennung der Realität gegründet ist, lo que quiere decir el reconocimiento de las realidades. Bueno, no se entiende un corno, dicho así. Encima tiene un... Hay algunos, en esta clase, por lo menos, pude detectar algunos problemas en la transcripción de los términos alemanes. Evidentemente, no tenía una familiaría muy grande con el alemán quien se ocupó de hacer la versión castellana. La primera está ahí, que se la marqué en azul, por si quieren corregirlo. Tendría que... En alemán, Freud dice, und, separado, endlich. Y lo pusieron como todo junto sin la D, un endlich, aquí. ¿Se ve? Un endlich es y finalmente. En cambio, un endlich es sin final, como interminable. Posiblemente, el traductor pensó que era un error de la versión francesa y que habían puesto mal interminable, como el análisis terminable e interminable, porque el título en alemán tiene el término un endlich, que está puesto acá. Pero si van a la versión castellana, dice, y finalmente. O sea, o por último. Vamos a ver lo que dice efectivamente la versión castellana, porque si no, no se entiende muy bien. Aquí les puse el párrafo que está leyendo Rosalta, Lacan, aunque lo está leyendo del alemán y traduciéndolo al francés mientras da la clase. Vamos ahí. Dice, por último, ahí está el endlich, por último, no se olvide que el vínculo analítico se funda en el amor por la verdad, es decir, en el reconocimiento de la realidad objetiva. Y excluye toda ilusión y todo engaño. Si yo fuera un cineasta, acá pondría unos violines de fondo, porque es como la pastoral de la verdad. ¿No es cierto? Pondría unos violincitos así, como contándonos un cuento de Disney, donde la analista tendría este enorme amor por la verdad, no se ilusionaría con nada, no se ilusionaría con nada, etc. Bueno, esto, con respecto a esto, es que Lacan va a ser bastante irónico también en esta clase, ¿sí? Es decir, en definitiva, con cierta delicadeza, le va a dar con un caño a Freud. En realidad, va a extremar el argumento que el propio Freud dice, porque Freud dice esto no puede ser, no puede ser que pase esto, y Lacan va a decir en absoluto puede ser, más extremo todavía, ¿sí? Porque la argumentación de después es que, que les puse aquí abajo, son difíciles los requisitos, ¿no? Hasta sería imposible, de ahí viene la famosa cuestión de que sería una de las profesiones imposibles analizar, igual que educar o gobernar, etc., que es uno de los leitmotivos de la clase, ¿no? Bueno, entonces Lacan termina de leer esta frasecita que les resalté aquí, ¿sí? Que la había cortado por la mitad en su lectura, la termina de leer un poco más adelante, dice la frase termina así, ¿no? Y acá les marqué hay dos errores que aparecen en la, este, en la versión castellana, ¿sí? Dice Gregindet en lugar de Gegründet, se le dieron vuelta dos letras, y dice Auslist con una sola S en lugar de con dos, bueno, en fin, qué sé yo, para los que leen alemán debe ser una patada en el hígado, digamos, este, esto, así que, si quieren, corrígenlo, este, son errores de la versión castellana, no más. El texto del francés no tiene esos errores. Bueno, la cuestión es que el análisis, o más bien el analizar, ¿sí? O como, incluso como dice Lacan, el acto analítico, ¿sí? El acto analítico, este, eso sería una misión imposible, ¿sí? Como la serie, ¿no? Misión, o la película, Misión Imposible. En alguna carta a Fliss, si mal no recuerdo, él había puesto en serie Regiren, que es gobernar, el Sigen, que es educar, y Curiren, que es curar, ¿no es cierto? Pero acá lo mejora, dice en lugar de Curiren, ¿sí? Dice Analisieren, ¿sí? Que es analizar, o, este, más, más concretamente, sería, digamos, acá dice, ¿no? El acto analítico sería la tercera de las profesiones imposibles, ¿no? Un mögligen, que significa imposible, y beruf, ¿sí? Plural de beruf, este, que, digamos, tiene el sentido de misión, ¿no? Por eso le dije lo de misión imposible, ¿no? Profesión, en este contexto, es cierto, beruf puede significar profesión, pero es sobre todo la misión, la misión de educar es imposible, la misión de gobernar es imposible, ¿no? Porque uno no tiene una profesión de gobernar, ¿sí? Ahí no se entiende, porque yo lo traduciría más bien por misión, ¿sí? La misión de gobernar, la misión de educar, la misión de curar o de analizar, o más bien de hacer actos analíticos, como lo, como propone traducirlo allí la Khan, sería entonces, este, imposible, o sea que allí, lo imposible, fíjense, está relacionado con un acto, es decir, con un hacer, ¿sí? Sería un imposible de hacer, ¿sí? Y en esto, ven que están vinculados en gobernar, educar y analizar, ahí tenemos tres de los cuatro discursos que está estudiando la Khan, ¿no es cierto? Gobernar, el discurso del amo, educar, el discurso de la universidad y analizar el discurso analítico, ¿qué nos falta? Nos falta uno solo, ¿no es cierto? ¿Qué discurso nos falta allí? Hola. El histérico, la histeria. Nos falta el discurso histérico, digamos, que la Khan va a tener que encontrar una vuelta complicada para incluirlo allí y ver qué misión imposible se plantea el histérico o la histérica, como él suele decir, ¿no? Pero bueno, ven que ahí ya, podemos decir, tenemos un antecedente freudiano de los discursos lacañanos, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos como punto de partida para estudiar esto, el señalamiento de una degradación del saber en el discurso del amo, ¿no? Esto es lo que va a llevarnos a despejar, acá les puse el discurso de la histérica, que es el que falta, saqué de otro lado, ¿no? Discurso del amo, discurso de la universidad, discurso del analista, se los tenemos todos allí, y faltaría, digamos, ese discurso de la histérica, ¿no? En esta secuencia que hace Lacan, que hace Freud y que Lacan retoma, ¿sí? Entonces, le decía, el punto de partida de la discusión es siempre el discurso del amo y particularmente algo que se puede entender como una degradación del saber que ha sufrido el discurso del amo, ¿no? Vuelvo al contexto general que les había planteado para que entiendan de qué se trata en esto que está trabajando Lacan en estos discursos, ¿sí? Es entender qué pasa en la universidad, algo pasa en la universidad, los estudiantes con sus protestas están mostrando que alguna cosa especial ha sido tocado en el enlace universitario, ¿no es cierto? Y Lacan está tratando de entender eso, ¿sí? Bueno, muy bien, qué es eso que está pasando en la universidad y que está incluido en la protesta de los estudiantes. Lo que ocurre es algo que Lacan entiende en términos de una degradación del saber, ¿sí? ¿Y cómo se conecta la degradación del saber con el capitalismo, ¿sí? que es justamente uno de los objetos principales de la protesta estudiantil y a la que se unen los trabajadores franceses, en el hecho de que se ha creado una especie de mercado del saber, ¿sí? Es decir, el saber cotiza, cotiza en bolsa si quieren, ¿sí? Y no solamente el saber cotiza en bolsa, sino que además la universidad tiene por así decirlo, el monopolio de ese valor que cotiza en bolsa, ¿sí? Es decir, que para ocupar ciertos ciertos puestos, llevar adelante ciertas misiones, es necesario pasar por la universidad, obtener el título, ¿sí? Y en ese mercado del saber la universidad es monopólica. ¿sí? Ahí se puede ver la primera conexión fundamental, ¿no? Pero la segunda es que además en esa, fíjense que, digamos, cuando hablamos de mercado estamos hablando de capitalismo y si hablamos de capitalismo hablamos de un sistema que en su esencia lleva la corrupción, ¿sí? No es que hay personas malas que se corrompen por el capitalismo, sino que el capitalismo es un sistema corrupto, es decir, digamos, los primeros pensadores, filósofos que estudiaron esto se dieron cuenta, lo asociaban con el robo, como Proudhon, etcétera, ¿no? La extracción de la pluralidad mucho más elegante en Marx, etcétera, pero, en definitiva, el sistema en sí es un sistema corrupto, ¿sí? Cuando se habla de corrupción dentro de un sistema capitalista es casi un pleonasmo, o más bien es un haberse ido al carajo, digamos, en un exceso de la corrupción que es esencial al capitalismo, ¿sí? No hay capitalismo no corrupto, ¿sí? Entonces, una vez hecha esta introducción general, se puede entender que haya una corrupción universitaria del saber, ¿sí? ¿Y qué forma toma la corrupción universitaria del saber? Hay un eslogan, hay un eslogan que empezó a circular hace unas décadas en los países de habla inglesa y por eso se lo suele citar en inglés, que es el imperativo publish or perish, ¿no? Publicar o perecer sería, ¿no? Es decir, algo que fuerza a los que están metidos en el discurso universitario a tener que producir papers para que les den guita para vivir, digamos, para poder subsistir, ¿sí? Porque si no publican, entonces no les renuevan los, las becas o los contratos o lo que sea y si no tienen eso, entonces se mueren de hambre. O sea que, en definitiva, ahí se ve como el saber se produce simplemente como un medio de vivir, digamos, como un currito, como uno lo dice, es el currito para poder sobrevivir y ganarse unos magos, ¿no? Esta degradación del saber que no tiene nada que ver con lo que ocurría con el saber en los orígenes del discurso universitario, en el medioevo alemán, para citarlo geográfico y temporalmente, digamos, su origen, es algo que estaba presente en la protesta estudiantil, e incluso Lacan publica un artículo en la época del mayo francés, que sale publicado en el diario Le Monde, que él mismo lo refiere en algún lugar de esta clase, donde ponía el acento acerca de la dificultad que implicaba la relación entre los estudios psiquiátricos y neurológicos en el nuevo plan de estudios universitarios, ¿no? Que, digamos, donde se veía ya la corrupción que habían introducido los laboratorios en la universidad, el peso de los laboratorios, en definir programas de estudio dentro de la universidad, o sea, una injerencia directa del discurso capitalista en esta degradación del saber dentro de la universidad. Entonces, para ilustrar la metáfora que hace, que emplea Lacan para ilustrar esta degradación del saber en el discurso universitario, es la del el saber, la palabra, digamos, forma de saber, como equiparable a la carroña, ¿sí? A la carroña que esos perros fieles que son los investigadores universitarios le llevan a Lamo para contentarlo, ¿no? Siguiendo el famoso eslogan del publish or perish, ¿no? Aquí les muestro, este es el discurso del amo, como lo formaliza Lacan, significante amo, que representa el sujeto para el otro significante, que es el S2 del saber, ¿sí? Supongo que esta cosa ya la discutieron antes, ¿no? En reuniones anteriores del seminario de Lyon, ¿no? Y en el lugar de la producción el objeto A, ¿no es cierto? Aquí están los cuatro lugares que vertebran los discursos, agente, trabajo, producción y verdad, ¿sí? Aquí en el discurso el amo de la gente es el significante amo, en el lugar del trabajo está el saber, la producción es el objeto A, es decir, el plus de goce, y el sujeto está en el lugar de la verdad, ¿no? Entonces, esto es lo que Lacan está comentando por medio de esta ironía acerca de el saber como carroña, ¿sí? Es decir, hace una aproximación, digamos, el ladrido del animal doméstico, digamos, que responde al amo, que está situado como S1, ¿sí? Y lo más cercano al amo es la carroña, ¿sí? Que le puede llevar como un huesito al amo muy contento agitando la cola, y en definitiva, eso es lo que estarían haciendo los universitarios, produciendo los papers para que el amo esté contento y les dé de comer la próxima vez, ¿no es cierto? Resumido, digamos, este es el lugar de la palabra degradada, del saber degradado de universitario como carroña, ¿sí? La palabra, dice allí, Lacan puede desempeñar el papel de la carroña, efectivamente, es ese verso que producen los papers universitarios, ¿sí? Algunos, por supuesto, son excepciones a eso, pero en general es producir una palabra carroña, ¿no es cierto? Simplemente para mantener contento al amo, ¿no? Y que el amo nos tire un huesito la próxima vez, ¿sí? La palabra funciona como carroña, ¿sí? Y este, y Lacan se pregunta el discurso del amo, ¿sí? ¿Cómo puede ser que el discurso del amo haya mantenido tanto tiempo su dominación, su dominio, ¿sí? ¿Por qué, dice, explotados o no, los trabajadores trabajan, ¿sí? ¿Por qué que la gente, digamos, acepta que le digan lo que tiene que hacer, ¿no? Digamos, y funcionan como esclavos respecto de un amo con tanta facilidad, ¿no? Este, para pensar esto, algo que Lacan comenta en otros lugares, no aquí, pero que les traigo a colación, ¿sí? Este, en el, un muchachito de 18 años, a mediados del siglo, creo que en el 16, si mal no recuerdo, acá tiene el nombre, extiende la Boesí, es una estatua que hay en París, si mal no recuerdo, extiende la Boesí, escribe un discurso famoso, cortito, son 20 páginas por ahí, que se llama de la Servidumbre Voluntaria o el Contra Uno, ¿sí? Donde el Uno es el famoso S1 de Lacan, ¿sí? Es el significante Uno, el significante Amo, ¿sí? Y se plantea cómo puede ser que haya un amo y 20 millones de esclavos, ¿no es cierto? Si esos 20 millones de esclavos podrían pegarle un mazazo en la cabeza al amo y hacer lo que quisieran, y sin embargo, lo sirven voluntariamente, ¿no es cierto? Este es el meollo de la discusión de este muchachito, este adolescente que escribió ese maravilloso discurso sobre la Servidumbre Voluntaria, que tiende la Boesí. Y se pregunta lo mismo que se pregunta Lacan en esta clase, es decir, ¿por qué el discurso del amo es tan poderoso? ¿Por qué tiene, digamos? Ese encanto que produce esa especie de fascinación por el cual la gente se deja, ¿no? Es como si todo el mundo se comportara como las ratas para el flautista de Hamelin, ¿no es cierto? Sí, se deja, el S1 sería la flautista del flautista de Hamelin, ¿no es cierto? Y todos los esclavos siguiéndolo como ratas a ese flautista, ¿no? Lacan interrogó este asunto de mil maneras, ¿sí? Y también en esta clase que estamos comentando. En particular, además, algo que no ocurría en el Renacimiento, en la época de la Boesí, pero sí ya muy marcadamente en la época de Lacan, de cuando Lacan estaba dando esta clase, que es el hecho de que ese amo con su discurso experimentó una mutación, ¿sí? Esa es la palabra que usa Lacan, aquí les muestro, en la página siguiente, experimentó una mutación, ese amo se volvió capitalista, ¿sí? Dice, hablo de aquella mutación capital, un juego de palabras, también ella, que da al discurso del amo su estilo capitalista, ¿sí? Es decir que el amo antiguo, ¿sí? No era capitalista, ¿sí? Por más que pudiera volverse rico, ¿sí? Pero el amo contemporáneo, el amo con el que tenemos que lidiar hoy en día, sí, tiene un estilo capitalista. Ese estilo capitalista es el que incide, por supuesto, ¿sí? Fíjense que aquí más adelante dice cómo esta sociedad capitalista se permite el lujo de un relajamiento del discurso universitario. Bueno, aquí entramos en el famoso publish or perish, que les decía hace un rato, ¿sí? O sea, que la incidencia del discurso capitalista con su corrupción inherente, no contingente, sino esencial, ¿sí? A su sistema, metida en el discurso universitario, corrompe el lugar del saber. ¿Ok? Y ese es el relajamiento del discurso universitario, este, cuyo síntoma es la explosión de mayo del 68. ¿No? Se sigue la lógica de la cosa, este, visto con este panorama, parece que es más claro, digamos, qué es lo que está pensando la caña, qué está tratando de responder, ¿no? Si no le queda claro, por favor, y también. Una pregunta, Gerardo. Sí, Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Gerardo? Gracias. Una pregunta, entonces, digamos, la parte donde los párrafos referidos a la carronia, digamos, vos lees que ahí está hablando del discurso universitario? Ahí está. De la degradación que se produce del saber del discurso universitario que tiene el lugar de la verdad al amo. En verdad, digamos, lo que está diciendo es, ¿qué ocurre con los términos del discurso universitario al ser metidos en el aparato del discurso del amo contemporáneo? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, porque lo que está pensando es cómo inciden esos, digamos, esa llegada del amo contemporáneo a la universidad, esa intromisión del amo contemporáneo en la universidad. ¿Ok? Entonces, con los aparatos del discurso del amo piensan los términos, no el discurso, sino los términos del discurso universitario. Ah, está bien, o sea que el S2 del discurso amo sería tratado al estilo del S2 tratado en el discurso universitario. Exacto. Ese saber, el saber al que se refiere, es un saber que en general al amo le importa un bledo el saber universitario. Ese saber ocupa el lugar de la gente fundamental en el discurso universitario. ¿No es cierto? Entonces, el saber universitario es corrompido, degradado, llevado a nivel de la pura carroña por el ingreso del amo contemporáneo en la universidad. ¿Está? Así como leo yo, me parece que esto por lo menos es una lectura coherente, consistente con lo de Lacan. No digo que Lacan pensó las cosas como yo las estoy diciendo, pero digo, yo me lo explico así por lo menos. ¿Está? Así como lo entiendo yo después de haberle dado alguna vuelta. Bueno, es decir, que se pone el acento en la degradación del saber a una palabra carroña. ¿Sí? El amor lo alimente. De hecho, incluso hace referencia, una referencia un poco irónica a una persona que se dedicaba a hacer asesinatos seriales, ¿no? Y que enterraba a sus víctimas en el jardín, alguien de la nobleza, si mal no recuerdo ahora. Una condesa. ¿Cómo? Una condesa. Una condesa, sí. La condesa saprienta. Le daba algún dedito sobresalido, un poco mal enterrado, ¿no? Entonces los perros iban y se mordían y llevaban ese huesito a la condesa de vuelta, ¿no? Agitando la cola como hacen los perros, ¿no? Que le llevan el huesito al amo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que el amo le dé comida a la vez siguiente, ¿no? Es como la servidumbre voluntaria del perro, ¿no es cierto? Bueno, acá es exactamente lo mismo, ¿no? Los universitarios hacen una, encuentran su palabra carroña, se la llevan al amo, y le dicen acá tenés otro paper, ¿no es cierto? Dame, la próxima vez, dame un subsidio para vivir el año próximo, ¿está? Esa es la lógica irónica, me parece, que emplea la cara aquí de comparar la palabra carroña, digamos, con el saber. Así lo entiendo yo. Tienen una lectura alternativa, me la hacen saber, me encantaría saberlo. Yo no me lo puedo explicar de otra manera que así. Yo me lo figuraba, yo cuando leía ese párrafo en el discurso del amo, me lo figuraba por el costado de que el amo hace producir al esclavo y el efecto de eso que produce, ¿sí? El amo no lo puede subjetivar, por eso hay un imposible entre la posición del sujeto dividido, digamos, impotencia entre el sujeto dividido y el lugar de la producción del objeto A. Y entonces solamente como carroña le puede funcionar. Y me lo había figurado así porque la Condesa Sangrienta que es Batory, que sale toda la historia de Drácula, sale un poco de Batory porque se bañaba en la sangre de jóvenes porque pensaba que iba a poner más juventud. Sí, es verdad. Lo había leído más por ahí, pero ahora que das esta lectura, ahora me voy a poner a pensarla porque nunca la había leído así. Está muy bueno, me la voy a poner a pensar porque me produce, está bueno, una diferencia de lectura que sí, está bueno. Por lo menos, a mí, te agradezco la referencia Luis y el recordatorio también porque hace muchos años que no me ponía a repasar la referencia de la cara en esta clase. Pero sí, es cierto. Lo que pasa es que a mí me parece que para entender, por eso les di todo este contexto, a mí me parece que para entender cada línea de lo que está diciendo la cara en esta clase es necesario recordar que él está buscando dar una respuesta a lo que ocurrió en la universidad. No es algo separable de eso, de hecho, arranca la clase diciendo algo pasa en la universidad. Entonces, tenemos que pensar que él está con la cabeza puesta en lo que ocurre con la universidad. Está tratando de dar una respuesta cabal y seria a esa. Como yo digo que faltaría que algún analista argentino o extranjero, no sé, pero que se dedique a entender el ni una menos, que todavía nadie se ocupó seriamente de pensarlo. Sí, eso estoy de acuerdo con vos, estoy de acuerdo. No se sentaron a pensar bien qué es lo que pasó en ese movimiento y qué verdad hay en juego y qué real hay en juego. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Bueno, entonces decía, en referencia a esto, mi modo de entender, digamos, este asunto es que hubo una degradación del saber en el discurso universitario por la entrada del capitalismo, como lo dice aquí, ¿no es cierto? Esta sociedad capitalista pudo permitirse el lujo de un relajamiento en el discurso universitario. Bueno, entre el amo capitalista y la universidad, lo corrompe y el efecto es una degradación del saber al nivel de la carroña. De la carroña que el perrito faldero universitario le dedica a su amo capitalista para que le dé de comer el año que viene. ¿Ok? Así como lo he leído. Bueno, este, entonces, vamos a avanzar un poco más, a ver cómo estamos del tiempo. Vamos hasta las 12 y después dejamos media hora para discusión, más o menos, ¿no? Este, entonces, ¿sí? Ok. Entonces, este discurso tuvo una mutación, se volvió capitalista, dice, y, este, en el, hay un comentario que mencioné, un poco más adelante, en Milán, en 1972, Lacan, por única vez, va a escribir un matema del pseudo discurso capitalista, ¿sí? Donde se ve cómo respecto del del amo están invertidos los términos S1 y S tachado, ¿no? En el del amo, el S1 está arriba y el sujeto tachado está abajo, ¿no? El S1 representa el sujeto para el otro significante saber y produce la minúscula, ¿no? En cambio, en el pseudo discurso capitalista están invertidos estos dos términos, ¿sí? El sujeto está arriba y el S1 está abajo. Y eso introduce una serie de cambios que Lacan discute en varios lugares, pero particularmente en esa conferencia que dio Milán en 1972, donde, que es la única vez que introduce un matema, digamos, para explicar esta inversión. Pero lo puse aquí, aunque es un par de años posterior, porque esa mutación, ¿sí? A la que se refiere aquí Lacan, ¿sí? Esa mutación que da el discurso del amo social capitalista es una mutación que se puede entender en términos de matema, de una inversión de dos términos dentro del matema del discurso del amo, ¿no? Bueno, entonces, con todo este aparatito Lacan está tratando de mostrar cómo los discursos se pueden pensar sin referencia a lo que la gente dice, es decir, sin referencia a las palabras, ¿ok? En términos de lugares, funciones, etcétera, ¿no? Este es el, digamos, el objetivo fundamental de la construcción de Lacan en estos dos seminarios, 16 y 17, particularmente en el 17. es decir, que su idea, digamos, es esencialmente construir con ellos un aparato, ¿sí? Esto dice, es como un aparato. Acá les traje una referencia más que me salté, disculpen, donde, hablando otra vez de la universidad, me dice, es una responsabilidad ser el vehículo para que se difunda la carroña por esos pasillos. Es otra vez la misma idea de que el saber universitario, el saber que circula en los pasillos de la universidad, tiene este carácter de carroña, ¿no? Como les decía antes. Bueno, este, entonces, les decía, este aparato, digamos, que pretende construir Lacan de los discursos, acá le muestra el discurso del amo, acá tiene el discurso universitario, el discurso del analista, no está puesto allí el discurso de Listeria, que es el que va a agregar al final, dice, por eso he puesto solo estas letritas, porque no quiero poner cosas que aparenten significadas, ¿sí? No quiero significarlas, sino autorizarlas, ¿sí? Por eso habla de lugares, habla de la gente, el agente el que está siempre dando el nombre al discurso, en ese lugar arriba y a la izquierda, ¿sí? El agente es el significante amo en el discurso del amo, es el saber en el discurso universitario, es el objeto A, analista, digamos, en el discurso del analista, etcétera, ¿sí? Y una aclaración muy importante, que el agente no es a la fuerza el que hace, sino aquel a quien se hace actuar, ¿sí? Y aclara, dice, no está en todo claro que el amo funcione, esto define el lugar del amo y ahí introduce la noción de Hegel, con la famosa edeléctica del amo y el esclavo, ¿no? Porque Hegel se ocupó en ese apartado de la fenomenología del espíritu de lo mismo que se ocupaba el tiende de la Boesí en su discurso sobre la servidumbre voluntaria, para entender cómo es que se produce una sumisión de un esclavo a un amo, digamos, y de un montón de esclavos inclusive a un único amo. Entonces, un comentario al margen en relación con esto, la gente entonces no es el que se pone a trabajar, el que se pone a trabajar es el que está en el lugar del segundo matema de arriba. En el discurso del amo, el S2 corresponde al esclavo, el esclavo es el que trabaja y realiza cierta producción. Es importante esto para pensar, por ejemplo, que en el discurso del analista, el analista está en el lugar de agente, el sujeto es el que está puesto al trabajo para que produzca significantes amo, digamos, que son las boludeces que estructuraron su discurso. Boludeces no en el sentido peyorativo de términos, entiendo que en general son significantes bastante tontos, digamos, no tienen ningún valor así filosófico, lógico, no sé, son pavadas, digamos, pero que han estructurado la singularidad de ese sujeto. Y es una cuestión muy interesante para ver si el analista está bien ubicado en su función, el trabajo que hace, la función que cumple, mejor dicho, la misión que cumple como analista, no debe dejarlo cansado. Cuando uno termina la jornada cansado, o una sesión con un analizante cansado, digamos, es porque hubo algo que lo corrió de este lugar, y lo puso en el lugar del trabajo, en el lugar de estar en el lugar de agente. Es casi como les diría un registro corporal de que uno se corrió de la posición del analista. Esto en un cártel que estuvimos discutiendo ayer, salió al primer plan y se lo quería comentar porque me parece muy lindo, digamos, esto como uno puede tener un registro corporal de que se ha corrido una vez o sistemáticamente en el lugar del analista, si termina agotado, es porque está trabajando en lugar de hacer trabajar al sujeto. Bueno, el truco de Hegel, que es lo que la cara está comentando aquí para pensar la cuestión del amo y el esclavo y toda su dialéctica de la fenomenología de Espíritu, y dice que hace que todo el mundo se lo trague, el truco de Hegel, Hegel va a quedar, les aclaro, va a quedar subsumido en la categoría del universitario, o sea que en definitiva, si ustedes juntan todo lo que dice la cara acerca de Hegel en esta clase, van a decir que Hegel es un universitario que produjo la carroña de saber de la fenomenología del espíritu para dejar contento al amo Napoleón. ¿Está? Napoleón que estaba conquistando toda Europa en la época en que Hegel escribe la fenomenología. Entonces, dice que Hegel hace ahí sí un juego de manos, y hace que todo el mundo se lo trague. O sea, más, digamos, lapidario con la fenomenología del espíritu de Hegel no puede ser. Entonces, dice, ¿cuál es el truco? Dice, no hay mejor manera de atrapar el significante amo ese uno que identificarlo con la muerte. Claro, por supuesto, porque la muerte termina venciendo a todo el mundo. En definitiva, nadie es inmortal, ¿no es cierto? La muerte termina siendo el amo absoluto, como dice en algún lugar en la cara. Y mostrar a partir de allí en una dialéctica la ascensión de la función del otro término, digamos, que sería el del esclavo. Evidentemente, Lacan está señalando en el pizarrón al S2, ¿sí? El que está en el lugar del esclavo. Esto, si quieren, lo pueden corroborar con lo que dice a continuación, ¿sí? donde Lacan vuelve a plantearse la pregunta que entiende la boicí, ¿por qué tendría que haber un amo que surgiera de la lucha a muerte por puro prestigio? Es decir, ¿por qué alguien aceptaría convertirse en esclavo de otro, una servidumbre que incluso puede ser voluntaria, como lo planteaba este muchachito en el siglo XVI? Y dice, en virtud de este trabajo forzado que hace el esclavo, el esclavo llegaría, según la fenomenología del espíritu al saber absoluto, ¿no? Es decir, ¿se acuerdan que ya en Platón el esclavo era el que tenía el saber, el amo se dedicaba al ocio, digamos, y el que sabía hacer las cosas y cómo hacerlas, etc., era el esclavo, el esclavo era el que podía llegar a deducir el teorema de Pitágoras si se le hacían las preguntas correspondientes? Bueno, Hegel lleva esto al paroxismo de decir que ese trabajo forzado del esclavo lo conduciría luego de toda la directividad del espíritu hasta el saber absoluto, ¿sí? Y dice ahí, llamo S2 a este esclavo, ¿sí? Pero, les leo ahí las líneas finales de este paroxismo, pero pueden también identificarlo aquí con el término de goce al que en primer lugar él no quiso renunciar y en segundo lugar sí quiso, puesto que lo sustituye por el trabajo que desde luego no es su equivalente. Esto de que primero no quiso renunciar y luego sí quiso, está hablando de la mutación que tuvo el discurso del amo, ¿sí? ¿Se acuerdan que está hablando que el discurso del amo tuvo una mutación capitalista, ¿no es cierto? ¿Sí? En la fenomenología del espíritu de Hegel, ¿por qué el esclavo acepta ser esclavo de un amo en la lucha por público prestigio? ¿Sí? Porque finalmente elige no renunciar al goce, particularmente no renunciar al goce de la vida, ¿sí? ¿Se entiende? prefiere conservar la vida, ¿no es cierto? Y entonces se hace esclavo. Este, hace poco estaba leyendo, sigo leyendo, todavía no lo terminé, un libro de Steinbeck que se llama Al este del paraíso, East of Even, donde hay un personaje chino, creo, que muestra hasta qué punto es ventajoso el lugar del esclavo, un esclavo que puede llegar hasta dominar a su amo, pero esto es un comentario al margen, no muy lacañano, para que encuentren aire fresco con el cual airear un poco los matemas de la carne. Vuelvo a esto, había una mutación capitalista del discurso del amo, ¿no es cierto? Entonces, en el amo antiguo, ese amo que se constituía como amo porque había llevado hasta el final la lucha a muerte por puro prestigio y no había querido quedarse por el goce de la vida, sino que lo arriesgó todo por ese puro prestigio y por eso es que es un amo, a diferencia del esclavo que se quedó con el goce. Ese amo entonces se quedó con el goce en relación al amo antiguo, al amo de la fenomenología del espíritu, pero luego renunció también al goce porque lo sustituyó por el trabajo y el trabajo justamente lo aliena de ese goce, esa es la famosa plusvalía que se le extrae al trabajador en el pseudo discurso capitalista. Entonces, en la mutación capitalista del discurso del amo antiguo, digamos, en eso que ha transformado al amo antiguo en el amo contemporáneo, en el amo actual, digamos, se produjo una renuncia al goce también en el trabajador. Por eso es que la explotación llega al límite de dejar privado del goce de la vida a ese esclavo moderno que es el trabajador, el predetario, digamos. Bueno. Gerardo, en relación a esta mutación capitalista, Lacan menciona algo en relación a Descartes, las meditaciones metafísicas, ¿qué lugar tiene ahí Descartes, la filosofía cartesiana? No entiendo muy bien la pregunta. Tengo el recuerdo de haber leído, no sé en qué capítulo está, que en relación al viraje que hay del amo antiguo y al amo moderno, está ligado a la metafísica, a lo que trabaja Descartes, pero bueno, te lo preguntaba para ver si es una lectura. La verdad que no recuerdo esa articulación. Lo que te puedo decir en términos del uso que ha dado Lacan a la crítica que hace del cómito cartesiano en términos generales, es en ese pienso lo que existo, digamos, en el que se resume la esencia del paso cartesiano, el pienso es lo que queda del lado del racunario, es decir, lo que va a quedar del lado del significante amo en la elaboración de la altura de los seminarios 16 y 17, y el existo va a quedar del lugar del goce, como representante del goce. O sea que la dialéctica entre el pensar y el existir, el pensamiento y el ser, como lo llama Descartes, es una dialéctica entre el significante amo y el goce. Entonces, lo que puedo decir, yo no recuerdo ahora, no tengo fresca esa articulación a la que vos te referís, pero digamos que si ustedes leen la tercera, que es una conferencia un poco posterior, del 74 de Lacan, unos años posteriores a esto que estamos discutiendo ahora, van a ver que esa es la articulación esencial que él hace. Es decir que, y ya lo venía haciendo desde el seminario 9, desde la primera primera y segunda clase del seminario 9, es decir, articular el pensamiento con el significante amo y el ser, o la existencia, digamos, con el goce. Entonces, esta relación entre el ser y el goce, entre el pensamiento y la existencia, es algo que caracteriza justamente el discurso del amo. Puede ser que en esa referencia a la que aludice y que yo no recuerdo, haya mostrado una mutación en la relación entre el S1 y la minúscula a partir del pseudo-discurso capitalista. Pero bueno, si lo encontrás rápidamente, decímelo y lémelo y los comento. Ahora no lo tengo presente. No, no. Bueno. Acá, digamos, luego de esta discusión acerca del lugar del esclavo, digamos, el esclavo en el lugar del goce y luego renunciando al goce por la mutación capitalista del discurso, Lacan llega a plantearse uno de los aspectos de la fenomenología del espíritu que es el de de la astucia de la razón. Pero la astucia de la razón es algo que había interesado a Lacan muy tempranamente, ya en los años 50 o incluso fines de los 40, donde ya estaba bastante, digamos, imbuido de la lógica hegeliana, estaba en el seminario de Goieff y aplicaba esa lógica hegeliana a la experiencia analítica. Y acá dice Lacan, nos enfrentamos con algo muy astuto en la palabra cuando se trata del inconsciente. Pero el colmo de esta astucia no está donde se cree, es la astucia de la razón, pero es preciso reconocer la astucia del razonador y quitarse el sombrero de él, esto ya se refiere ahora a Hegel. Pero digamos, ¿qué interesa a Lacan de la astucia de la razón para el psicoanálisis? La astucia de la razón es un término de la fenomenología de Hegel. Pero ¿por qué le interesa esto para el psicoanálisis? Eso es lo que estuvo en el origen de uno de los grandes escándalos de Lacan a fines de los 40, principios de los 50, que era la introducción de las sesiones de tiempo variable. No cortas o hipercortas, que eso fue anterior, sino de la variación del tiempo de la sesión. Eso estuvo vinculado con una aplicación de la idea de la astucia de la razón hegeliana a la experiencia analítica. Lo digo muy brevemente para que vean el background que tiene esta corta frase del 17. Lacan había pescado, digamos, que con el tiempo estándar de 45 o 50 minutos que tenía el encuadre hiperista común para todo el mundo, para todos los pacientes en todo el mundo, etcétera. Hacía que los pacientes calcularan dejar para el último minuto algo que pudiera quedar, por ejemplo, sin interpretar. Porque sabían que contaban eso, ¿no es cierto? Y después el reloj iba a hacer y los iban a eyectar de la sesión y por lo tanto el analista se iba a quedar con la sangre del ojo y no iba a poder hacer ninguna interpretación, etcétera. Entonces lo decía y funcionaba casi como ¿cómo se llamaba? ¿Cómo ves? El ringraje, ¿no? Tocó el timbre y salió corriendo. Entonces, ¿qué hacía Lacan? Lacan, por ejemplo, hacía una sesión más corta. Entonces, él sorprendía con esa sesión más corta al analizante que ya no podía calcular que iba a poder decir eso y después salir corriendo. O a la inversa, en lugar de cortarlo a los 50 minutos dejaba que el analizante dijera su, escupiera su verdad y después lo dejaba hablando 10, 15 minutos más. O sea que no lo dejaba escaparse. Es decir que burlaba la astucia de la razón por medio de las sesiones de tiempo variable. Esto produjo un escándalo, el primer gran escándalo, digamos, de la clínica lacaniana en Francia cuando Lacan todavía estaba formando parte de la IPA y estuvo, digamos, en juego en la primera sesión, en el 53. Acá hace una referencia a esto, medio velada, digamos, y luego habla de la astucia de la razón de Hegel, digamos, y hace referencia a la batalla de Hiena, es decir, ¿cómo se llama? A Napoleón vencedor, ¿no es cierto? Y cómo la fenomenología del espíritu es una especie de gigantesca carroña dedicada al amo Napoleón que estaba llegando a Alemania en ese momento. Bueno, es muy irónico Lacan en este punto. Si ustedes recuerdan, conocen un poco de la historia de Francia y Alemania en esa época, pueden ver el humor ácido que tiene en ese punto. Bueno, este, y, digamos, la crítica que ensaya aquí Lacan, es decir, esto es una verdad de la carroña porque en definitiva es un huellito dado al amo para que nos perdone la vida, digamos, y no nos pase bajo las armas, porque no puede sostener, se dice, que nos estemos acercando a la extensión del esclavo. O sea, hoy en día, más bien, tenemos un esclavo cada vez más degradado, cada vez más privado de goce, etcétera, cada vez más ignorante, es decir, que no está llegando al saber absoluto, sino más bien todo lo contrario. O sea que es casi una especie de demostración empírica con lo que ocurre en la subjetividad de la época de el tremendo engaño, digamos, la tremenda astucia de la razón de Hegel para mantener contento al amo y decirle que estaba encarnando algo así como la evolución del espíritu hacia el saber absoluto. Bueno, por eso termina, acá les recorto así, un poco más grande, Hegel es el representante sublime del discurso del saber y del saber universitario. Esto es algo así como escupirle el plato a Hegel, es decir, todo lo que produjiste no es más que una carroña y termina produciendo algo que es una verdadera corrupción al servicio del amo. no solamente ojo, no incluye solamente a Hegel, sino a ese maravilloso o hegeliano que fue Marx. Marx, en definitiva, llevó al extremo el pensamiento de Hegel y planteó que la forma que iba a llevar la dialéctica en términos materiales iba a hacer que la revolución, digamos, la dictadura del proletariado, etc., digamos, que finalmente el proletario iba a llegar a la conciencia de sí, el equivalente del saber absoluto hegeliano, etc., o sea, que está en la misma categoría de universitarios solamente a Hegel y a Marx, para decir, han embaucado a los pobrecitos haciéndoles creer que en algún momento la historia iba a llevar a ese fin que era el saber absoluto, etc., ¿sí? Claro, y subordinarse a una burocracia. Sí, sí, en definitiva, por supuesto, y agrega esta observación tiene todo su valor y quiero subrayarla con fuerza por la frase de Freud que la relación analítica debe fundarse en el amor de la verdad. En definitiva, lo que está diciendo es que estos universitarios no producen esa carroña de saber por amor a la verdad, sino simplemente para mantener tranquilo al amo, sosegado al amo y que le ponga la platita en el banco para poder seguir viviendo. Esa es la ironía fundamental de la cara en esta clase y retoma allí el punto de la ironía de Freud diciendo que el público podría esperar que sea gente muy normal con mucho amor a la verdad un psicoanalista cuando en verdad no hay nada de eso. O sea, Freud no es un universitario, ¿sí? Freud dice es absurdo esperar que los analistas estén imbuidos de un gran amor por la verdad, ¿sí? Porque no es eso lo que está en juego en la experiencia analítica, ¿sí? Hegel, en definitiva, sostiene al amo con ese saber carroña suya, ¿sí? No hay en Hegel un gran amor por la verdad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en lugar de esto, en lugar de la verdad, ¿sí? De esa verdad que no tiene esta función en el discurso analítico, ¿no? Dice, dice Lacan, estoy en la página 186, ahí lo ven en el final, dice, si algo debe inspirar la verdad, ¿sí? No es amor, ¿sí? En caso de que quieran sostener el analicire, ¿no? El acto analítico, no es ciertamente el amor, ¿no? Digamos, ustedes no deben ser amantes de la verdad. Si son analistas, si quieren analizar, no tienen que tener ese amor por la verdad, ¿sí? Que, como en algún momento Freud lo tuvo, digamos, y que acá, en Análisis Terminable e Interminable, dice, simplemente esto es un poco exagerado. Lacan dice, ningún amor por la verdad, ¿sí? Ya que la verdad, dice, es la que hace surgir aquel significante, la muerte, ¿sí? La de, digamos, la del amo absoluto, ¿se recuerdan de Hegel? Si algo puede dar un sentido distinto a lo que Hegel anticipó, es esa repetición que insiste y que caracteriza la realidad psíquica del ser inscripto en el lenguaje. Es decir, que, en lugar de la verdad, ¿sí? Lo que dice Lacan, que tenemos que tener en la mira, es la repetición, ¿sí? La insistencia. Es decir, en lugar de la verdad, podríamos decir, el síntoma, ¿sí? Que justamente es lo que insiste, lo que se repite, ¿sí? Y dice, puede que la verdad no tenga otro rostro, ¿sí? No es para volverse loco. Dice, y tampoco esto es exacto, rostro, la verdad, tiene más de uno. Esta es una imagen con la que Lacan ha insistido muchas veces de pensar la verdad como si fuera una especie de poliedro que tiene muchas caras, ¿no? Y que hay que darle la vuelta de muchos lados. una imagen que luego él corrige, ¿sí? Porque parecería ser que si uno pudiera ver la verdad desde todos los lados posibles, la tendría completa, ¿no? Y finalmente llega a decir que la verdad no puede más que decirse a medias, digamos, ¿no? O sea, que ni siquiera que hay un recorrido total que me permitiría aprender la verdad en su totalidad, ¿sí? Entonces, la verdad no puede sino semidecirse, ¿sí? Y en este no puede, ¿sí? Tenemos la impotencia de la verdad, que es lo que da el título a la clase, ¿sí? No puede más que decirse a medias, ¿sí? Entonces, prosigo con esto, ¿sí? Dice, la verdad tiene más de un rostro, dice, pero precisamente lo que podría ser la primera línea de conducta a mantener por parte de los analistas consiste en ser un poco desconfiado, en no volverse loco de repente por una verdad, ¿sí? Muy buen punto, ¿sí? La verdad, dice, es algo que se experimenta, lo que no quiere decir que ella conozca algo más de lo real, si lo real se define por lo imposible. Esto ya se los expliqué, si recuerdan, cuando vimos el cuadrángulo de los modos de verdad y vimos la diferencia que había entre lo imposible aristotélico y lo imposible lacaniano, ¿sí? Por su relación con la verdad, ¿sí? Bueno, entonces, que la verdad es algo que se experimenta, ¿sí? Lo cual no quiere decir que ella conozca algo más de lo real, quiere decir que una verdad podría ser algo que se experimente, por ejemplo, como revelación, ¿sí? En una sesión analítica, ¿sí? Pero que esa revelación no sea más que la revelación, por ejemplo, del fantasma, ¿sí? Es decir, que no tenga una relación con lo real en el sentido más básico del término de un real observable, de un real de la realidad, etc. ¿sí? Entonces, ahí retoma, digamos, la relación Lacan con lo que ocurre con lo real, ¿sí? Lo real es lo que se caracteriza precisamente por lo imposible. Y en todos los discursos Lacan sitúa algún imposible, ¿sí? Gobernar, educar, analizar, y ahí introduce también la misión de la histérica, ¿sí? Que sería hacer desear, ¿sí? Son operaciones, propiamente hablando, imposibles, ¿sí? Y dice, su plena articulación como imposible nos hace entrever la oportunidad de que su real, si puede decirse así, fulgure, ¿no? Y aquí les recuerdo, les recuerdo lo que les conté acerca del modo en que Lacan plantea su lógica modal en términos de la escritura. ¿Se acuerdan? Lo que cesa de escribirse, no cesa de escribirse, ¿no es cierto? Si yo tengo un imposible, un imposible, acá lo ves, ¿no? Lo que no cesa de no escribirse, ¿sí? Eso que no cesa de no escribirse, de pronto podría brillar porque cesa de escribirse, ¿sí? Esa fulguración, ese instante, esa contingencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Es una oportunidad de que el real como imposible fulgure, ¿sí? En ese destello, digamos, que es el, por ejemplo, el flechazo amoroso, ¿ok? El flechazo amoroso nos muestra, ¿sí? Que la imposibilidad de la relación sexual es tal, ¿sí? Es un real, ¿sí? Precisamente por el brillo que produce, por la sorpresa, ¿sí? Por la contingencia a la que se debe ese flechazo, ¿sí? Nos muestra el real de la imposibilidad de la relación sexual, ¿sí? Y esto es algo que uno puede aplicar a los cuatro discursos, ¿sí? Al real de cada uno de los discursos, ¿sí? Pero para ello, ¿sí? Dice, quedarse sentado en el sillón no es la mejor posición para hacer nirlo imposible, es decir, que hay algo vinculado con la praxis, no es algo que pueda ocurrir si uno no está en medio de una praxis, es decir, de una acción, de realizar una acción, ¿sí? La acción de gobernar, la acción de educar, la acción de analizar, la acción de hacer desear, ¿sí? No son cosas que estén en el cielo de las ideas, sino que tienen que producirse en una praxis. En esa praxis es donde el imposible puede fulgurar bajo la forma de una contingencia, ¿sí? De ahí la frase esta de quedarse sentado en el sillón no es la mejor posición para cernir un imposible, ¿no? Acá les traje una... A veces es difícil imaginarse qué quiere decir que algo no cese de no escribirse. Hace mucho encontré una película que es una de las películas más lindas que he visto en mi vida, una figuración de eso y como me gusta ilustrar las cosas con el cine, les traje la referencia. Es una película que se llama 2046, no sé si la vieron, una especie de secuela de otra película también de Wong Kar Wai llamada Con ánimo de amar. Esa película tiene por protagonista a un escritor que en un momento le da a leer a una conocida una novela futurista que la escribió y que está por dar a publicar y antes de publicarlo se lo da a esta mujer para que lo lea, esta mujer le dice que le gustó mucho excepto el final. Y resulta ser que el final es un final que este escritor escribió a imagen y semejanza del final de una historia de amor que él mismo había tenido. ¿No es cierto? Es muy interesante eso. Entonces, la mujer que leyó esta novela le dice que le gustaría que lo publique pero si puede que le cambie ese final. Un final que además te comento yo discúlpenme el pequeño spoiling pero el final muestra al protagonista de la novela y al protagonista de la película que es el escritor que escribe esa novela como un cobarde en el amor. Entonces le pide que haga algo distinto que no sea un personaje cobarde el final en el amor. ¿No es cierto? Y entonces tenemos una serie de tomas donde nos muestran la pluma del escritor a unos milímetros de la hoja de papel tratando de escribir un nuevo final y pasan minutos y pasan horas y pasan días y está la pluma en el mismo lugar y el tipo no puede escribir un final distinto. Es decir que es la mejor ilustración de que algo no cese de no escribirse. Es la mejor ilustración cinematográfica y yo vi de un imposible. Para este hombre era imposible salir de la posición cobarde en el amor. Ni siquiera en la ficción podía hacerlo. Por eso no podía escribir otro final para su novela futurista. Bueno. Entonces de todos modos más allá digamos de esta de esta ilustración cinematográfica hay que introducir un matiz de diferencia muy importante no es matiz digamos sino que es en el nivel de la ficción puede parecer un matiz pero en el nivel de la estructura no es un detalle que es la diferencia que hay entre impotencia e imposibilidad. ¿No es cierto? Las dos cosas parecen vincularse con el no poder. ¿No es cierto? Si yo digo que algo es imposible estoy diciendo que no se puede hacer y si yo digo que algo que para digamos que para algo soy impotente es que algo no puedo hacer. ¿No es cierto? ¿Qué diferencia hay entre la imposibilidad y la impotencia? La cara lo escribe digamos y lo plantea además en los discursos acá les traje unas cositas que dice la cara en el seminario 20 pero que muestran los términos de imposibilidad e impotencia en los cuatro discursos imposibilidad arriba impotencia abajo como para que lo tengan como referente ¿No? Hay pequeños cambios digamos en cómo lo concibe ahí en el seminario 20 acá el otro aparece en el lugar donde antes decía el trabajo pero esencialmente no ha cambiado la cosa. Y dice Lacan me dispongo a acentuar en cada una de las cuatro fórmulas que les he ofrecido el contraste entre la primera línea y la segunda ¿Sí? La una digamos es la de la imposibilidad y la otra es la de la impotencia ¿No? Entonces la primera línea implica una relación imposible ¿Sí? O sea la que va entre el S1 y S2 por ejemplo el discurso del amo ¿Sí? Es una línea imposible ¿Sí? El discurso del amo es el efecto imposible que haya un amo que haga funcionar su mundo ¿Sí? Es lo que planteaba el tiende de la bohesía ¿Sí? Es una misión imposible ¿Sí? Y sin embargo se produce ¿Ok? Que sea imposible no quiere decir que no se produzca esta es la diferencia digamos entre la lógica lacaniana y la lógica aristotélica que les mostré antes ¿No? Hacer trabajar a la gente es más cansado o agotador podría ser todavía que trabajar uno mismo si hubiera que hacerlo verdaderamente El amo no lo hace nunca ¿Sí? El verdadero amo digamos ¿Sí? Hace un signo el significante amo y todos a correr ¿Sí? Es preciso partir de esto que es totalmente imposible ¿Sí? Es decir que el amo hace así ¿Sí? Y todos salen corriendo a hacer lo que tiene que hacer ¿Sí? ¿Cómo puede ocurrir eso? ¿Sí? Este es el gran punto en el nivel de esta segunda línea dice hay algo que obtura es lo que resulta del trabajo la producción ¿Sí? De la segunda línea ¿Sí? La producción no tiene en ningún caso relación alguna con la verdad aquí ven los dos términos ¿No? La producción y la verdad ¿Sí? Y esa falta de relación es lo que está marcado como impotencia en el nivel inferior ¿No? Queda poco tiempo así que voy a resumir algunas de las cosas que faltan Entonces dice dice Lacan que por ejemplo el discurso universitario S2 está en posición insensata en su pretensión de tener como producción un ser que piensa un sujeto Nueva ironía ¿Sí? Otra vez ¿Sí? Digamos el discurso de la universidad no produce seres pensantes produce esos perritos falderos hoy en día produce esos perritos falderos que llevan la carroña del saber al amo para que se quede contento ¿No? Ni hablar de que pueda percibirse en algún momento como amo del saber ese sujeto ¿No? Bueno Leo algún resumo un poco lo que dice Aristóteles la relación del amo con el esclavo le planteaba una diferencia de naturaleza ¿Sí? Es un problema para Aristóteles Aristóteles notaba que había allí un un problema espinoso digamos que no se resolvía fácilmente termina apelando Aristóteles ¿Se acuerdan que tenía una idea de los lugares naturales ¿No? Como que había una ascensión natural de algunos seres al lugar del amo y una degradación natural de los seres al lugar de esclavos ¿Sí? Pero dice Aristóteles no es un profesor de universidad no es un piscín como Hegel ¿Sí? Percibe que cuando enuncia esto hay algo que patina ¿Sí? Dice si fuera un hombre y una mujer en la mujer esclavo sería bárbaro ¿Sí? Pero ¿Qué es lo que el amo recibe bajo el nombre de este plus de goce del trabajo del esclavo? Eso es algo oscuro para Aristóteles y se nota muy bien en lo que Aristóteles dice por ejemplo en su discurso sobre la ética o en sus planteos acerca de la política ¿Sí? Bueno ¿Qué más tenemos? En el discurso en el discurso de la histérica ¿Sí? Lo que tampoco puede ser aquí tenemos ¿Sí? Lo imposible arriba y lo impotente abajo ¿No? De la histérica lo que lo que tampoco puede ser es que la división de la histérica que está desetachada ¿No es cierto? Se motive como producción de saber es decir que en el lugar de la producción aparezca el saber ¿Sí? Que efectivamente es de vuelta ¿Sí? Lo que no puede ser es lo que ocurrió de hecho en el descubrimiento freudiano ¿Sí? El descubrimiento freudiano fue una histérica o varias histéricas ¿No es cierto? Que pusieron a trabajar a un amo para que produzca un saber que es el discurso el saber de las obras completas de Freud si quieren ¿Ok? Su verdad ¿Cuál es? Es que le es preciso ser objeto A aquí está ser objeto A para ser deseada ¿No es cierto? Es decir que A produce todo ese saber ¿Sí? Pero la verdad es que necesita colocarse como objeto A para ser deseada ¿No? Y del discurso del analista lo resume así dice es bastante curioso que lo que produce sea el discurso del amo o más bien el significante amo ¿Sí? Ya que es ese uno lo que está en el lugar de la producción ¿Sí? Dice como decía la última vez cuando salí de Bansan de la universidad tal vez sea del discurso del analista que pueda surgir otro estilo de significante amo ¿No? Es decir un estilo no capitalista ¿Sí? Podría surgir de ese significante amo De hecho para que se den una idea este la propuesta de Lacan de crear una escuela ¿Sí? Es hacer un tratamiento del discurso del amo que no culmine como siempre en su degradación común digamos en la degradación habitual la de siempre Bueno salteó algunas cosas para llegar al final de lo que dice el discurso de la etélica dice si bien la entrada del sujeto como agente del discurso ha tenido resultados muy sorprendentes el primero de los cuales es el de la ciencia la clave no está aquí sin embargo la clave de todos los mecanismos la clave está en el cuestionamiento de lo que se refiere Bueno Entonces la entrada del sujeto como agente del discurso es esta ¿No es cierto? El lugar de la gente es el lugar de arriba a la izquierda ¿No es cierto? Poner el sujeto como agente del discurso ¿Sí? Es colocarlo en este lugar y por lo tanto se está refiriendo al discurso de la histérica ¿No es cierto? Ahora un resultado sorprendente del discurso de la histérica es la ciencia o sea que lo que está diciendo esencialmente es que la ciencia es un aspecto del discurso de la histérica ¿Ok? En algunos momentos la cara lo va a decir de una manera mucho más compacta diciendo que la ciencia es histérica por ejemplo Bueno En fin Entonces el cuestionamiento digamos de la clave de todos estos mecanismos es cuestionar lo que se refiere al goce ¿No? Este Este es un seminario les comento un poco este el margen es un seminario donde ¿Se acuerdan que les dije que a partir del mayo francés empiezan dos líneas de trabajo de la CAL una que va en dirección a la construcción de los discursos la otra es la que construye la economía de los goces para salir de la energética freudiana ¿Sí? Él dice no se puede responder a lo que pasa en la universidad en términos de la energética freudiana hay que pensar en otra cosa y construye la economía de los goces que plantea la tercera ¿Sí? Bueno pero en esa línea a construir la economía de los goces ¿Sí? El seminario 17 es una especie de paso en falso ¿Sí? Porque el seminario 17 es el único seminario donde la CAN pone en tela de juicio que se pueda realizar una economía de los goces ¿Sí? Lo hace hasta el seminario 16 lo pone en tela de juicio en el 17 y luego del 18 en adelante no para hasta formar su economía de los goces pero el seminario 17 tiene un paso atrás y ese paso atrás tiene que ver con la relación entre el significante y el goce o si quieren entre el goce y la repetición ¿Sí? Se los voy a plantear un poco así para darles algunas pistas para entender otras cosas de la CAN que se mete en este seminario cuando habla de la física de la entropía de cosas por el estilo ¿Sí? Tiene que ver con un problema que se le plantea aquí que es la relación entre el goce y la repetición ¿Sí? Me voy un poco del comentario de la clase aquí pero creo que les va a resultar útil para ver cómo se enlaza esto con todo ese gran doble programa que surge en el seminario 15 en adelante ¿Sí? Porque hay una experiencia de la vida cotidiana que todo el mundo habrá tenido digamos por ahí de distintas maneras o con distintas cosas que es el hecho de que la repetición reduce el goce ¿Sí? Digo por ejemplo el primer beso con alguien es una explosión de goce tremendo ¿No? Gustó a alguien ese primer beso es una cosa impresionante el segundo ya no es tanto y el tercero un poco menos ¿Sí? Y después de algunos años esos besos digamos el goce de esos besos se reduce a una cosa una especie de cota mínima incluso puede desaparecer por completo ¿Sí? Es decir que hay algo hay algo en la repetición que es como implica una pérdida de goce ¿No? Una vuelta más ¿No? Yo lo ejemplificaba hace un tiempo con algo que me pasó cuando fui a un viñedo mendocino que provee uno de esos vinos recontra ultra caros que te dan una gotita y te la cobran en dólares porque son uno se mete una gotita de ese vino en la lengua y parece que el mundo desapareciera por un rato ¿No es cierto? Pero si tiene el dinero suficiente para en lugar de una gotita poder costearse tres o cuatro gotitas de ese vino la segunda gotita por más que sea maravillosa en la experiencia ya no es tan fuerte como la primera y la tercera menos todavía y la cuarta ya queremos hablar y hacer algún chiste y salir a fumar un cigarrillo es decir que hay algo digamos del goce que se pierde en la repetición ¿No es cierto? Y esto le causa un problema muy serio en varios lugares pero sobre todo en el seminario 17 porque es un hecho de experiencia digamos cualquiera lo puede haber sentido con el vino con el amor o con lo que sea digamos esta pérdida del goce en la repetición pero ¿Cuál es el problema? digamos es que es cierto digamos que el goce de un mismo objeto en la repetición se pierde y esto es lo que lo lleva a Lacan a pensar que entonces no hay una economía de los goces porque economía quiere decir que la suma de los goces se mantiene constante digamos y si todos los goces al repetirse se van degradando entonces los goces tienen que tender a cero bueno digamos por esa vía Lacan suspende durante el seminario 17 y por eso se mete a pensar en la entropía que es algo que siempre se pierde o se gana según el signo que le pongan pero ¿Cuál es el problema? digamos yo tal vez se lo sugerí cuando dije que ya la tercera o cuarta gotita de vino queremos hacer un chiste o salir a fumar un cigarrillo que lo que perdimos de goce por un lado lo vamos a buscar recuperar por otro entonces la economía en el sentido de que la suma se mantiene constante aunque las cosas se redistribuyan sigue siendo válido hay una economía pero tenemos que incluir en esa economía varias columnas varios ítems no un solo objeto un solo objeto de amor un solo vino o un solo lo que sea sino que tenemos que incluir una economía mucho más amplia y en esa economía amplia la suma se mantiene constante hay una economía de los goces pero tenemos que incluir todo no nos tenemos que olvidar nada de la cuenta bueno este es un comentario para entender un poco por qué Lacan insiste tanto con la relación entre el goce y la repetición y la mortificación sobre todo del goce en este seminario cuando habla de separación del goce y el cuerpo mortificado es mortificado por la insistencia repetitiva de la marca del rasgo unal ¿no es cierto? a eso se refiere bueno y alguna cosita más que quiero comentar antes de pasar a la discusión a partir de cierto día dice Lacan el plus de goce se cuenta empieza a haber una regulación de capital esto de vuelta sería la imposibilidad de hacer una economía en el sentido de algo que se mantenga constante ¿no? porque digamos en el caso del plus de goce de la plusvalía el capital empieza a crecer a crecer sin límites ¿no es cierto? entonces Lacan se pregunta pregunta en esta inversión ¿sí? en esta inversión del discurso del amo transformado en discurso capitalista ¿qué efecto se produce? el efecto que se produce es que desaparece el imposible que antes figuraba en el primer nivel del discurso del amo ¿sí? esa imposibilidad es la que se traduce por ejemplo en el eslogan de una marca de impossible is nothing ¿sí? imposible es nada nada es imposible ¿sí? es decir que el discurso capitalista el pseudo discurso capitalista o la versión capitalista del amo contemporáneo lo que hace es destruir esa imposibilidad y por lo tanto dice por el hecho de que se han aireado las nubes de la impotencia el significante amo aparece como más inatacable aún en su imposibilidad ¿dónde está? sí dice denunciar ¿qué hacemos con eso? denunciar el imperialismo acuérdense dice que ese era uno de los eslogans del mayo francés ¿sí? ¿qué hacemos contra el amo capitalista? denunciamos el imperialismo decimos abajo el capital como dice la marchita peronista ¿no? digamos ¿qué hacemos? ¿qué hacemos con el discurso universitario? digamos ¿sí? ¿puede haber alguna oportunidad de que la cosa funcione un poco? dice sí podría haberlo ¿sí? pero digamos es necesario que el discurso del amo se sustraiga por así decirlo de la corrupción capitalista para que pueda producir algo distinto porque si no lo que va a producir es nuevos Hegel nuevos Marx o cosas peores aún perritos falderos que lo que hacen es llevarles la carroña del saber al amo para contentarlo ¿sí? como hacen por ejemplo hoy en día los psicólogos ¿sí? la psicología forma parte de ese saber carroña digamos que no sirve para nada más que para alimentar al amo ¿sí? es decir el psicólogo es el que va a ser por ejemplo a decirle a Durán Barba qué es lo que tiene que hacer o dejar de decir tal candidato para que gane las elecciones etcétera y cómo modificar los algoritmos de Facebook y de qué sé yo para que Trump le vaya mejor ¿no? digamos ese es el lugar del saber carroña que produce el universitario en el caso de la psicología para sostener al amo digamos que en definitiva le hace el trabajo sucio al amo digamos para sostenerlo bien en su lugar o sea no tiene nada de revolucionario como en algún momento pudo tenerlo en la universidad respecto del amo clásico ¿ok? este bueno y alguna cosita más que quiero sobregar de esta clase la referencia que hace allí a la segregación ¿sí? donde dice siempre encontraré la ocasión para arraigar más la segregación la segregación la segregación es un efecto es un efecto necesario no contingente sino necesario estructuralmente necesario del discurso del amo incluso en su versión de pseudo discurso capitalista ¿sí? digamos para constituirse el discurso del amo ¿sí? es necesario que queden segregados de él ciertos sujetos porque no cumplen con la condición que le da el discurso si quieren es necesario que haya una excepción para que se funde el todo ¿sí? o en el caso del capitalista los segregados por ejemplo pueden ser los que quedan caídos del sistema los fuera del sistema es necesario que existan esos fuera del sistema para que se sostenga el discurso el pseudo discurso capitalista ¿sí? este y una cosa más como para finalizar el comentario de esta clase bueno ¿por qué se pretende que el amo se alimenta el amo? porque digamos las cosas sirvían en el nivel del goce digamos si el amo protesta digamos ¿qué puede esperar esto? dice Caracán cerca del final de la clase dice que para nosotros en el nivel las cosas están ocurriendo por ahora ¿qué puede esperar esto? ese punto de ocultación dice todo lo que permanece vivo del cuerpo lo que queda de saber etcétera ¿qué puede hacer? y no es una frase casual digamos esto de todo lo que permanece vivo del cuerpo porque ustedes recuerdan que la cara está pensando en la mortificación que introduce el discurso del amo en la mortificación particularmente del cuerpo la pérdida de goce que introduce la repetición del significante amo la pérdida de goce que implica el discurso capitalista que sustrae el goce de la vida a los trabajadores explotados etcétera es decir que hay algo del amo clásico e incluso algo de la versión capitalista del amo que lo que hace es despojar al cuerpo del goce de la vida y si hay algo que caracteriza a la experiencia analítica es que nos llegan pacientes que dicen que han perdido algo del goce de la vida y que esperan gracias al análisis recuperar algo de ese goce de la vida que capaz que tuvieron lo perdieron o tenerlo por primera vez porque nunca nunca sintieron haber gozado de la vida entonces en definitiva esta expresión del goce de la vida no es moco de pavo y es algo que está de principio a fin en la experiencia analítica casi les diría que es como una especie de de sismógrafo que nos dice digamos nos detecta si las cosas están bien o están temblando en la experiencia analítica que está pasando digamos con el goce de la vida yo les dije que recuerdan que la respuesta de Lacan al mayo francés había sido doble por un lado la teoría de los discursos y por el otro lado la economía de los goces la segunda digamos esta economía de los goces donde se incluye el goce vivo del cuerpo que menciona Lacan aquí el goce de la vida como lo va a llamar un poco más adelante no es el tema de esta reunión es algo que yo comenté en un libro que si quieren pueden leer en detalle que se llama Pasos hacia una economía de los goces que se mete con el otro vector de esta respuesta de Lacan al mayo francés el vector de la economía de los goces y lo resumo digamos en un esquemita que se lo puedo contar muy fácil digamos que es como si fuera un globo que tuviera tres lóbulos que son que representan la magnitud de tres goces digamos el goce del sentido el goce fálico y aquí el famoso goce de la vida que mencionaba Lacan que aludía Lacan en el seminario 17 es decir que digamos la idea de representarnos por este medio de este globo es que si se infla mucho el goce del sentido y si se infla mucho el goce fálico el goce de la vida queda reducido a nada bueno resulta ser que el capitalismo lo que hace es inflar el goce fálico y la religión otra forma del amo contemporáneo lo que hace es inflar el goce del sentido con lo cual ambas digamos el capitalismo y la religión es decir la forma del amo contemporáneo y el amo clásico lo que queda del amo clásico que es la iglesia conspiran por así decirlo para reducir el goce de la vida es un nuevo modo de abordar el famoso malestar en la cultura al que se refería Freud en su texto de 1929 ¿no? en fin el malestar ese de mayo del 68 puede pensarse como uno de los síntomas de esa pérdida del goce de la vida y me parece que es un modo de leer el final de esa clase 12 de la CAM cuando hace referencia al goce de los cuerpos esa vida que se pierde en el goce de los cuerpos en referencia a la protesta estudiantil bueno esto es todo lo que lo que preparé como para discutir así más o menos estructuradamente me gustaría ahora interactuar tenemos media hora más o menos como para charlar me gustaría escucharlos tener un feedback críticas también las aprecio mucho bueno en fin las escucho a ver el que quiera hacer algún comentario una pregunta puede encender su micrófono para el intercambio sí Gerardo Carlos Varela qué tal Carlos desde México sí una pregunta Gerardo de qué se habla cuando se habla de acto analítico parece que la IPA resuelve el problema técnico con los 50 minutos en la orientación lacaniana cómo lo resolvemos bueno está muy bien lo del acto analítico acto analítico las recuerdas como Lacan propone traducir el analisiren al que se refiere Freud en el texto de análisis terminable interminable sería la misión del analista la misión del analista sería producir actos analíticos ¿no es cierto? entonces si nosotros pensamos en el en el discurso del analista bueno no lo tengo acá pero ustedes lo recordarán ¿no es cierto? es la minúscula como agente ¿no es cierto? que pone a trabajar al sujeto tachado ¿no es cierto? que produce S1 y lo que está en el lugar de la verdad es el S2 ¿no es cierto? lo grafiqué bien para ustedes me confundo un poco con lo que veo en la pantalla y cómo lo hago para ustedes pero bueno lo que tenemos es que en el piso de abajo que es el piso de la impotencia ¿se acuerdan? tenemos el S1 separado del S2 ¿ok? significante amo separado del saber ¿sí? y ese saber digamos separado piensen que el saber viene yo les diría de fábrica anudado al S1 ¿sí? porque el discurso del amo que es el básico ¿sí? en ese discurso del amo no hay significante que no sea inmediatamente interpretado por un segundo significante que viene a darle sentido a posteriori ¿sí? nadie se queda en ascuas perplejo ante un significante enseguida viene un segundo significante que como sea chapuceramente viene a interpretarlo ¿no es cierto? entonces que no venga un segundo significante a articularse con el S1 eso es algo que el analista debe producir con su acto el acto analítico se sitúa por medio de la separación entre el S1 y el S2 a la altura de los discursos el analista es el que debe encarnar esa separación entre el S1 y el S2 ¿sí? por ejemplo lo puede hacer una de las maneras de hacerlo es por medio del corte de la sesión ¿no es cierto? ¿sí? si nosotros tenemos el analizante produce por ejemplo un lapsus ¿sí? un lapsus es un muy buen candidato a significante amo porque es una boludez ¿no? un lapsus es que uno dice una pavada que lo sorprende ¿sí? es un significante amo ¿sí? por lo menos puede llegar a ser un significante amo ¿sí? entonces si el analista deja que la sesión transcurra ese significante amo como cualquiera va a ser absorbido por el sentido que le van a dar otros significantes y construir todo un saber ¿no? y a mí se me ocurre que cuando dije esto quiere decir tal cosa porque mi mamá y mi papá y mi tío y mi abuela ¿sí? y ahí ya tenemos otra vez el armado de la interpretación ¿sí? ¿qué significa hacer el corte entre S1 y S2? es casi al piste perdiste ¿no es cierto? dijiste esto hacete cargo ¿no es cierto? y significa que en ese significante amo hay algo de tu modo singular de gozar que se juega y no hay nada más eso es todo lo que queremos que hayas producido este significante amo que este significante amo te conmueve y altera la economía de tu modo de gozar entonces ¿qué hace el analista? ajá corta la sesión y hasta la próxima ¿no es cierto? eso es un acto analítico ¿sí? ayer no anteayer hubo una una actividad de la IOL capaz que algunos de ustedes la escucharon donde participó Leonardo Grostiza donde se discutió un tema se discutieron varios temas pero uno de los temas de mucha actualidad es la cuestión de la presencia del analista y la relación con el cuerpo real del analista ¿sí? ahora que tenemos todos estamos manteniendo sesiones telemáticas a distancia por el confinamiento pandémico y Grostiza dio una una solución muy sutil digamos al problema del acto analítico diciendo que el analista debía introducir lo intraducible ¿sí? es decir el hecho de que hay cosas del S1 que no se traducen por medio del S2 y obviamente que eso no tiene por qué hacerlo con su cuerpo o poniendo su cuerpo a unos pocos metros de donde está el cuerpo del analizante ¿sí? eso se puede hacer de muchas maneras es una manera de desprenderse un poco de la ilusión de cercanía que nos lleva a pensar la idea de presencia real del analista ¿no? entonces no poder traducir el S1 por medio del S2 es algo que se puede hacer de muchas maneras una es el corte ¿no es cierto? pero hay otras maneras ¿sí? por medio de un grito por ejemplo del analista a veces por un gesto corporal en fin hay muchas maneras de hablar de introducirlo intraducible ¿sí? así que agradezco la pregunta Carlos es una pregunta muy concreta digamos sobre la acción del analista ¿sí? esa misión imposible sí, gracias ¿qué más? ahí Verónica agradece a ver ¿alguien más abrió su micrófono? o avisó a ver sí Gerardo entonces en ese aspecto estás ubicando la acción digamos el acto analítico como el flechazo de lo contingente está bueno está bueno pensarlo así sí, sí efectivamente tal cual sí, sí me gustó mucho está muy bien planteado así sí, sí en algún sentido la idea estaba en Freud ¿sí? porque cuando ¿se acuerdan que Freud daba daba la metáfora del acto analítico como el salto del león? ¿recuerdan? ¿sí? sí porque la idea de Freud lo comento por ahí digamos me repito para lo que han leído cosas viejas mías pero la expresión atención parejamente flotante que es como se traduce habitualmente el término freudiano gleichwebende aufmerksamkeit ese es el término alemán ¿sí? atención parejamente flotante es una traducción horrible que no tiene nada que ver con la idea de Freud ¿sí? gleichwebende quiere decir que el nivel se mantiene constantemente parejo ¿sí? es decir la parte de parejamente más o menos se la banca digamos pero flotante es horrible digamos porque porque gleichwebende el gleich es parejo ¿no es cierto? pero schwebende 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 es como el suspenso de una película de terror que uno está agarrado a la silla porque en cualquier momento salta el monstruo y tenemos que saltar en la butaca del cine ¿no es cierto? el schwebende en alemán es eso es como que tenemos que estar constantemente alerta ¿sí? porque no sé ustedes pero digamos cuando a mí me dicen atención parejamente flotante yo me imagino en una piscina con un colchón inflable tomando sol ¿no es cierto? y en una posición así tomando ¡no! ¡qué lindo! ¿no? estoy parejamente flotante ¿no es cierto? dejándome llevar por lo que dice el discurso del analizante y de vez en cuando suelto así mientras dejo a un lado el cóctel que me sirvieron y escupo alguna interpretación y soy un genio no no tiene nada que ver Freud lo que dice es que es incesantemente tiene que estar en vilo la atención del analista ¿sí? por más que esté quieto ¿sí? está en vilo y por eso da la imagen del salto del león el león puede estar un rato largo largo quietito 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 hasta que encuentra calcula la distancia y el descuido de la presa y de pronto hace ¡blum! y salta y así hacemos los analistas ¿sí? tenemos que estar como agarrados al sillón ¿sí? quietitos quietitos pero esperando la oportunidad de saltar y ¡pum! ¿no? digamos eso es lo que caracteriza el acto analítico ¿no? entonces me gustó tu propuesta Luis de decir que digamos es como como estar alerta para la producción de la contingencia ¿no? se produjo el se produjo el lapsus ¡pum! le saltamos no importa tanto cómo lo hacemos pero que lo hagamos en ese momento y que introduzcamos allí algo que haga diferencia algo que sea intraducible digamos o el corte de la sesión o un grito o cualquier cosa digamos que muestre algo así como ¡pum! aquí pasó algo ¿no es cierto? las cosas no son iguales antes y después de esto que acaba de producirse ¿sí? eso es un acto analítico bueno ¿alguien más quiere comentar algo? yo al menos para acompañar un poco de dónde trataba de armar la pregunta encontré la cita ¿sí? ¿sí? al inicio en la página 21 hay una parte que dice la filosofía en su función histórica es esta extracción casi diría esta traición del saber del esclavo para conseguir convertirlo en saber de amo y más abajo es que lo menciona Descartes eso era lo que me retornaba cuando hablabas de mutación la ciencia solo nació el día que alguien en un movimiento de renuncia a este saber mal adquirido si puedo decirlo así extrajo por primera vez la función del sujeto de la relación estricta de S1 con S2 me refiero a Descartes bueno después sigue los citas Hegel pero me retornaba esto de qué lugar tuvo o cómo pensar esa mutación ¿no? del amo antiguo al amo moderno de todos modos es una referencia un poco ah que lindo acá alguien está poniendo esto del artículo de Misión Imposible bueno me gustaría que me manden ese artículo de Basol por favor no sabía que había publicado con ese título Basol tenemos una sintonía con Miguel muy grande de verdad a veces parece que nos estuviéramos soplando al oído algunos títulos lo charlamos una vez en Barcelona bueno ¿cómo se llama? les decía con respecto a esto que planteaba Marina varios comentarios primero Lacan siempre dijo que el sujeto de la experiencia analítica era el sujeto de la ciencia y ese sujeto de la ciencia es algo que nace más o menos digamos en el siglo XVI por ahí antes no existía ciencia en el sentido que la entendemos hoy pero esta idea de que fue Descartes el que dio el paso eso es algo que solamente piensan los franceses Lacan incluido digamos si ustedes se ponen a leer historia de la ciencia o epistemología en algún ámbito que no sea el francés no van a decir que el paso inaugural ha sido Descartes eso es porque ellos son franceses y les parece que es muy importante que Carlos haya dicho pero muchos años antes quien dio ese primer paso que definió digamos cuáles son las condiciones del discurso científico había sido ¿cómo se llama? Bacon ¿sí? un inglés ¿sí? o sea lo peor para los ingleses porque es el Boca River ¿sí? Francia a Inglaterra en ese nivel Bacon en realidad digamos lo que hace es formalizar lo que ya venían haciendo por ejemplo Galileo y otros digamos de los ¿cómo lo llamaba? Arthur Pressler de los sonámbulos ¿no? esos que andaban a la noche mirando las estrellas y estudiando lo que pasaba en las estrellas ¿no? los sonámbulos ¿qué? digamos ¿qué novedad introdujeron estos tipos? estos tipos introdujeron lo siguiente Aristóteles había dicho que la ciencia se ocupaba solamente de este del universal que tenía que dejar de lado cualquier cosa que fuera singular que no se pudiera repetir que fuera única etcétera eso había que dejarlo de lado y estuvo bien digamos Aristóteles con eso pero el problema digamos es que toda la construcción aristotélica que terminó siendo una teoría acerca del mundo de los planetas etcétera ¿no? este se basaba en un montón de cosas que eran productos del lenguaje del blablabla digamos que incluían la carroña del saber por así decirlo para tomar un término de aquí de la clase esta y llegó a llevó a los astrónomos a hacer sistemas complicadísimos para explicar el movimiento de las estrellas y los planetas y el sol y de la luna porque todo se basaba en que había un lugar natural y una figura perfecta que era la esfera y un lugar natural que era la arriba para los seres incorruptibles y el abajo para los corruptibles y digamos todas estas cosas que eran un puro blablabla que solo existían gracias al lenguaje llevaron a una una especie de empantanamiento de la relación entre la observación y el saber que se rompió recién en el siglo XVI con Kepler Galileo etcétera bueno el primero que formaliza desde el punto de vista científico perdón filosófico que es lo que ocurrió con esta mutación del discurso científico fue Bacon no Descartes Bacon lo hizo creo que 10, 12 años antes que Descartes en un tratado que se llama Noum Organum es decir nuevo instrumento es decir un nuevo el órgano en Aristotélico era digamos lo que produjo Aristóteles en lógica y el nuevo órgano era la producción que introducía la herramienta con la cual se iba a constituir la ciencia naciente de ese entonces y que era digamos la novedad era que además de excluir lo singular como ya lo había propuesto Aristóteles la ciencia debía excluir todos los seres del lenguaje los seres que solo debían su existencia el lenguaje en particular el sujeto que es un efecto del lenguaje digamos esto es lo que trabaja Bacon en su en su Noum Organum es decir que el que se da cuenta de que para hacer la ciencia hay que excluir al sujeto es Bacon no Descartes ¿está? eso si quieren alguna vez le mando algún articulito que escribí al respecto pero digamos tengan presente este punto digamos que el paso de constitución del sujeto moderno contemporáneo no lo da Descartes lo da Bacon o incluso lo da Galileo si quieren antes y Bacon lo viene a formalizar mucho antes de que se enterara de eso nuestro querido Descartes lo que pasa es que Descartes es francés y encima tenía la elegancia del famoso pienso luego existo que hizo historia digamos fue como un hit del momento entonces ¿qué relación tiene esto con lo del amo moderno y el amo contemporáneo digamos es una relación un poco cegada al 10 digamos no es directa ¿sí? este sujeto el sujeto que nosotros llamamos sujeto del inconsciente el sujeto barrado es el sujeto de la ciencia y ese se produce con el giro cartesiano según Lacan o Baconiano según le digo yo digamos pero que surge con la ciencia contemporánea es decir que hay una mutación digamos en el nivel del sujeto no en el nivel de la relación S1 S2 sino en el nivel del sujeto con la aparición de la ciencia ¿ok? no sé si respondo con esto a tu pregunta Marina pero digamos me parece que es tal vez la manera de enriquecer un poco el contexto en el que se plantea sí, sí gracias ¿qué más? hay un coño de Díaz Alvarez hay una pregunta bueno en relación al artículo de Basol y después dice una pregunta quizás reiterativa la diferencia entre repetición pérdida y la iteración bueno sí es una pregunta muy milleriana digamos porque ese es el tema del último curso que dio Miller de Ser y el 1 o del 1 solito como se llama en francés L'Anthieu que hace un contrapunto entre repetición e iteración bueno está muy buena la pregunta digamos porque una cosa es la repetición en el sentido del significante y otra cosa es la repetición en el sentido del goce digamos uno puede decir que a veces recurrimos a distintos significantes para repetir un mismo goce o a la inversa que a veces la repetición de un mismo significante lo que produce es goces diferentes ok en la repetición significante es que el goce se va perdiendo con la repetición mientras que existe otra forma de repetición que es donde me baso en significantes diferentes para producir un mismo goce y esa es justamente la que Miller llama iteración para distinguirla de la repetición en el sentido clásico del término ok ese es el contrapunto que arma Miller en el curso sobre el uno solo del 2011 ok acá agregaron una pregunta más no sé si respondí con esto un poco a vos Silvia pero no puedo extenderme demasiado en lo que es el Silvia 1 miré un poco de encima buenísimo ¿estás por ahí Silvia? sí sí, sí, sí acá acá no estoy para que se me vea la cara ok ok nos tenemos intimidad muy bien Natalia Martínez dice antes no puede hablar Natalia Martínez ¿está ahí? dice que nos cuente por qué mencionó como pseudo discurso al capitalista ahí está ahí te veo Natalia sí, qué tal lo que pasa es que tengo la niña por acá dando vuelta entonces está bien, está bien sí, sí prefiero por ahí no identifico la cara con el nombre este bueno muy buena pregunta Natalia lo de pseudo discurso tiene que ver con lo siguiente me viene muy bien digamos Lacan entiende los discursos como las formas básicas que toman los lazos sociales es decir que entiende digamos que el discurso del amo es un modo de hacer lazos sociales distinto del discurso universitario que es otra forma de hacer lazos sociales y así digamos con el discurso analítico o el discurso histérico son formas de hacer lazos sociales es decir donde nos enlazamos con otro o con otros o con muchos otros incluso con todos ¿sí? yo pensaba tiene perdón tiene sus lugares y tiene sus efectos porque pensarlo como un deudo discurso claro bueno es que justamente el asunto es que el capitalismo digamos lo que introduce es más bien una ruptura de todos los lazos ¿sí? el capitalismo atenta contra cualquier estasis de limidinal digamos en el discurso capitalista uno no puede estar arraigado a un lugar geográfico digamos tiene que tener libre movilidad ¿sí? para ir al mejor postor no tiene que estar ligado a personajes de de la familia ¿no? los lazos piensen en Estados Unidos donde los lazos familiares se cortan a los 15 años ¿no? donde ya se tienen que ir al college que está en otro lugar este bueno y además los lazos amistosos ¿no? prácticamente no existen los lazos amistosos porque cuando uno empieza a hacer una amistad con alguien se tiene que mudar a otro lugar o a otra universidad o lo que sea a otro puesto de trabajo entonces los lazos amistosos familiares se dificultan incluso los lazos amorosos porque la relación sin compromiso es que en algún momento la definía así es como la hija no deseada del capitalismo ¿no? digamos la idea es que el capitalismo tiene que llevar a la producción de la obsolescencia programada y todos los objetos incluidos los objetos de amor caen en eso ¿sí? y por lo tanto digamos ya ya un partener con el que uno se encontró dos o tres veces ya es viejo ya es historia pasada ¿sí? y uno lo puede ver en la forma del malestar de los adolescentes por ejemplo en la actualidad y los adolescentes también es decir que el capitalismo Natalia es algo que va digamos que va cortando todos los lazos entonces en este sentido no es un discurso si entendemos que discurso es lazo ¿sí? más bien es el antilazo por eso es que es un pseudodiscurso es un pseudodiscurso porque tiene una forma parecida a la de los discursos y sin embargo no hace lazo sino más bien los rompe todos ¿ok? por eso es que lo llamamos pseudodiscurso capitalista ¿sí? si fuera discurso capitalista sería un modo de hacer lazo social y es más bien la manera de reventar todos los lazos que haya ¿ok? pero no tiene no tiene te repregunto no tiene como también un si es verdad que rompe rompe con todo pero también tiene estas idas y vueltas como muy se me ocurre muy de la época del vale todo y no no podría ser lazo eso también no sé te lo estoy pensando ahora y se me ocurre pero tratar de pensar algún lazo creado por el discurso capitalista y te vas a encontrar con que en verdad digamos lo que hay es más bien un punto de resistencia a la disgregación de los lazos que produce el capitalismo esto me voy a otro autor digamos pero esto es lo que fue toda la producción final de Foucault cuando Foucault propone la noción de biopolítica en los años 70 digamos la noción de biopolítica luego se pone a estudiar y esto es lo último que hace ya enfermo incluso en el final de su vida estudiar los mecanismos de resistencia al poder del amo y esos lugares de resistencia al poder del amo son como burbujas digamos que se oponen al movimiento del mundo pero eso son justamente oposiciones a lo que hace el amo no es el efecto del amo sino más bien resistencia entonces en este sentido a mí no se me ocurre cuáles serían las vueltas de esas ideas y vueltas a las que te referís más bien lo que veo es una tendencia generalizada del amo contemporáneo capitalista a romper todos los lazos y lugares de resistencia donde es posible tener apego a ciertos objetos donde es posible no ceder a la aceleración del mundo donde es posible quedarse con algo antiguo y reciclarlo en lugar de deshacerse de eso y comprarse un modelo nuevo donde se celebra por ejemplo tener parejas de largo tiempo amistades que duran de trabajos que se mantienen bueno son formas más bien de resistencia pero si ustedes piensan lo que es la ideología deducida del capitalismo va en contra ¿no? más a lo nuevo más al cambio tal cual bueno gracias bueno ¿alguien más? ¿quiere agregar algo? yo quería hacer una pregunta Ferardo acá Florencia quería ver si que ampliaras un poco más esto de que la ciencia es efecto del discurso de la histeria que me quedo ahí como consulta sí a ver ¿ustedes se acuerdan que el discurso el discurso de la histeria tiene como agente el sujeto tachado ¿no es cierto? y pone a trabajar el 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 que es el amo y la producción es el el s2 o sea el saber ¿sí? lo pueden imaginar con el 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 23 tomo de las obras completas ok de amor rotul es decir que lo que tenemos es gracias al a la agencia histérica ¿sí? que está en el origen del discurso histérico lo que tenemos como producción es un salario ok y digamos ¿qué hizo Freud? fue tratar de crear un saber de a partir de los dichos de las histéricas las histéricas lo ponen a trabajar ese amo ese uno Freud ¿no es cierto? y lo hacen producir un saber ¿sí? o sea que en el origen ¿sí? en el origen de la ciencia lo que tenemos es un sujeto tachado ¿sí? igual que lo trabajó Lacan muchos años antes cuando decía que en el origen de la ciencia antigua ¿sí? estaba Sócrates el histérico ¿sí? el histérico Sócrates que ponía a trabajar ese uno digamos y producir un saber ¿sí? gracias al trabajo de ese amo al que al que interpelaba constantemente y producir un saber que era el saber del amo clásico ¿sí? ese saber que estaba encarnado en el esclavo porque el esclavo era el único que sabía cómo se arreglaba una rueda rota del carruaje o sabía que había que hacer con los caballos ¿no? el amo estaba ahí tirado y esperaba que tirara las uvitas en la boca digamos o se iba a hacer la guerra que eso lo sabía hacer muy bien digamos ¿no? con todos los esclavos atrás para luchar este ¿no? pero digamos este es el asunto digamos toda la producción de saber ¿sí? incluido el saber científico nace de sujeto tachado ¿ok? o sea es un aspecto del discurso histérico que es el discurso universitario ¿no? no el discurso universitario luego va a poner ese saber como agente el discurso universitario piensa en lo siguiente el saber está en el lugar de la gente ¿sí? quiere decir que el discurso universitario no está hecho para producir saber ¿sí? ¿ok? el discurso universitario toma el saber ¿sí? y pone a trabajar el estudiante digamos a partir de ese saber ¿sí? no produce saber el discurso universitario por ejemplo es el que yo sostendría por ejemplo si dijera en lugar de explicarles la lógica del asunto o de tratar de producir un saber nuevo como estoy tratando de hacer ahora yo me pusiera en el lugar de decir Lacan dijo que tal cosa y Lacan dijo que tal otra y Lacan dijo que aquello de más allá y Lacan no sé qué entonces ustedes son estudiantes ¿no es cierto? estudiantes cuyo goce es martirizado por mi saber y yo después de eso les voy a mandar un examen para corregirlos evaluarlos y ver si ustedes entendieron muy bien lo que yo transmití muy bien en nombre de un S1 que no soy yo ¿sí? el S1 que está abajo ¿sí? sería el nombre de Lacan o de Miller o de Freud o quien sea ¿se entiende? así funciona el discurso universitario no produce saber ¿se entiende? el saber que circula por los pasillos esa carroña es una degradación puesta al servicio de mantener tranquilo al amo que el amo nos deje vivir y nos ponga platita en el banco ¿ok? no va a producir ninguna revolución ese saber universitario ¿sí? y lo que dice Lacan aquí acerca de GEL como sublime universitario es magistral realmente lo mató lo mató con eso lo mató bueno es un poquito tarde me parece pero si quieren una preguntita más y no jodemos más acá dice Pilar Santoyo mira a ver ahí se me fue si se puede tengo una pregunta no sé Pilar si estás querés hacer la pregunta Pilar también de Culiacán México ¿estás por ahí? ¿me escuchan? ¿sí? ¿sí? gracias escuchamos y no te vemos es imposible que me veas bueno no importa no importa bien usted mencionaba Gerardo al inicio de la clase que había como dos tesis de Lacan que había establecido a partir de todo este fenómeno que se dio del mayo del 68 y decía que por un lado estaba la teoría de los cuatro discursos y por otro la cuestión de la economía de los goces y que no se iba a usted a ubicar en esta segunda trabajo que hace Lacan sin embargo al final de esta su clase lo retoma mi pregunta es con respecto a quiero pensar que es un asunto indisociable o de alguna manera mi duda es si lo que hace por decir el el discurso qué impacto tiene a nivel de la economía de los goces para para estarse planteando por decir algo hablaba del goce de la vida de cómo se ve justamente por decir algo en el disminuido ¿no? por la posición de la gente en el discurso amo o en el discurso universitario no sé por ahí estaba tratando entiendo que tu pregunta Pilar si no entendí mal va en la dirección de qué conexión hay entre esas dos ramas de elaboración que salen del mayo francés dentro de la enseñanza de Lacan la que va a producir los cuatro discursos y la que va a producir la economía de los goces ¿no? qué conexión hay entre las dos cosas ¿entiendo bien la pregunta? es correcto ok este sí traté sería un poco largo comentarlo pero digamos traté de todos modos de darles una articulación cuando les mostré ese esquemita en el que yo resumo la economía de los goces este que a ver si lo puedo poner de vuelta y mostrárselo eh sí a ver eh acá está ¿no? en el medio de esta economía de los goces ¿sí? yo no lo mencioné cuando le hice pero me viene bien tu pregunta para agregarlo en el medio de la economía de los goces está la minúscula ¿sí? el conector digamos que permite que se pase del goce del sentido al goce de la vida al goce fálico y así digamos lo que conecta entre sí los distintos modos es el plus de goce a minúscula y ese es el que está en los discursos es decir que la teoría de los cuatro discursos ¿sí? muestra los modos en los cuales aparece el plus de goce en cada uno de los discursos pero ese plus de goce es el conector que permite que una reducción de goce de sentido se traduzca en una inflación del goce de la vida o que una inflación del goce fálico reduzca el goce de la vida o lo que sea digamos todas las combinaciones que puedan darse en función de ese esquemita ¿no? entonces este es el nexo fundamental digamos la teoría de los cuatro discursos lo que me dice es qué pasa con el A minúscula en cada uno de los cuatro discursos y la economía de los goces me dice que ese A minúscula que tiene una función distinta en cada uno de los discursos funciona como conector de los tres goces básicos que están conectados en esa economía uno de los cuales es el famoso goce de la vida al que un poco marginalmente al final de esta clase la cana alude cuando habla de la vida de mi cuerpo ¿ok? pero bueno por eso agradezco mucho la pregunta efectivamente no hay una separación digamos son dos ramas como elaboraciones divergentes porque requieren elementos diferentes pero que están íntimamente vinculados a través del objeto A ¿sí? bien digamos el objeto A no es el mismo después de haber elaborado los discursos y no es el mismo después de haber hecho la economía de los goces ¿ok? cambia ese estatuto tanto que la can termina reconociendo que no puede ser real ¿ok? bien gracias bueno les propongo que abramos el micrófono para hacerle un aplauso a Gerardo y muchas gracias Gerardo nos veremos nos vemos hasta luego hasta luego chao 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 Gracias.